Voy a dar a grabar Vale, si alguien no quiere Aparecer, pues que se quite De la cámara, pero vamos En principio, sí que sería muy bueno Que todos activáramos la cámara Queremos que sea Una formación muy dinámica Muy participativa y que nos sintamos También todos en familia Y ayuda mucho, la verdad, a verse Verse En la pantalla Ponernos cara y también Poder hacer red de trabajo Y conocernos más Entonces lo primero, daros a todos La bienvenida por Participar en esta formación A estas horas, que sabemos que son horas Un poco complicadas Algunos se acaban de comer Otros ya han comido, pero Tienen cosas que hacer o tienen que recoger a los niños Sabemos que es una hora Que no es muy buena Pero bueno, hemos puesto las formaciones A distintas horas Sabiendo que a algunos le viene mejor una Y a otros otra Pero bueno, eso Lo que quería empezar es dando la gracia Por vuestra participación Os queremos también Dar la bienvenida al programa Esta es la primera formación Del programa Fortalecimiento de organizaciones Es un programa Que como ya conocéis todos Pues está muy orientado A fortalecer La estructura Y la misión de la entidad O sea, la atención a las personas Y ha habido La posibilidad De inscribirse En diez bloques temáticos Y este concretamente Es el que tiene que ver Con la conducta ¿Vale? Y entonces en este bloque Pues vamos a trabajar Cosas de conducta Pero no tanto a nivel teórico Que también veremos Todas teóricas Sino sobre todo A aterrizarlas en la entidad O sea, todos los que estéis aquí Tienes que tener La perspectiva De que es una formación práctica Para aplicar en la entidad Desde el primer día O sea, hoy Os vamos a mandar tareas Para que ya trabajéis en la entidad A partir de hoy o mañana O sea, esto es Un poco la realidad del programa Es un programa Que sabéis que es Una metodología sprint Que nos vamos a pedir un esfuerzo En la formación Para que realmente Lo podáis aplicar Y sea útil Habrá algunas entidades De las que estáis Que van a recibir Un acompañamiento Tres de las que estáis El resto no va a poder Recibir acompañamiento Porque solo hay tres plazas Pero en todo caso Queremos que todo el mundo Aplique lo aprendido ¿Vale? Aplique lo aprendido Y puedan sacar Pues eso Algo de valor Y por eso Después de cada formación Os vamos a enviar La presentación La grabación Y las herramientas ¿Vale? Para que lo tengáis todo Y lo podáis empezar A poner en práctica Ahora os voy a dejar Con Alfonso Muñoz Que es el experto El ponente Que va a conducir Esas tres sesiones Y la persona Que también va Posteriormente A llevar los acompañamientos ¿Vale? Entonces Cuando quieras Alfonso Puedes empezar Ok Pedro Pues muchas gracias Buenas tardes Mi nombre es Alfonso Muñoz Y como bien dice Os voy a tratar De acompañar Tanto en esta formación Como en la La implantación posterior Que haremos Sobre Cómo crear Entornos Que fomentan Hábitos positivos De comportamiento Y previenen La aparición De problemas de conducta Que podemos decir Que sería El título Resumen general De lo que De lo que se pretende ¿No? Desde Desde el apoyo Conductual positivo Se considera Que Que los problemas De conducta No solo Tenemos que mirar En la persona Para tratarlos De entender Sino que hay Una relación Muy importante Entre el entorno Y la persona Y por tanto Si somos capaces De pensar Qué tipos de entornos Son los que favorecen Hábitos positivos De comportamiento Y en cambio Qué otro tipo De entornos Son los que favorecen Problemas de conducta Podemos hacer Un análisis De la entidad Que nos permita Ver cuáles son Nuestros puntos fuertes Nuestros puntos débiles Y donde tenemos Que realizar Ajustes y cambios Para que realmente Apoyemos de manera Efectiva a las personas Con conductas desafiantes ¿No? Pues voy a poner Las diapositivas Para que Veamos Cómo voy a tratar De estructurar Estas sesiones Que vamos a realizar En principio En el día de hoy Hablaremos un poco Sobre datos concretos Sobre las conductas desafiantes Cómo se presentan En las personas Con discapacidad intelectual La relación Que hay también Con las dificultades De salud mental Con los temas De medicación Luego veremos Ya en concreto Las diferentes herramientas Que se han ido utilizando A lo largo del tiempo Para manejar Las conductas desafiantes Las conductas que nos preocupan Y nos centraremos Luego en las bases Que forman El apoyo conductual positivo Lo consideraremos Una metodología Una forma De entender Y de abordar Las conductas desafiantes Desde un enfoque Multidimensional Entonces trataré De plantear En esa parte Cuáles son Los objetivos Los focos Las estrategias Y las metodologías Que utiliza El apoyo conductual positivo Para tratar de manejar Las conductas desafiantes En el día a día Y luego también Haremos un poquito De hincapié En cómo tenemos Que crear Esos entornos De apoyo competentes Cuando hablamos Entornos de apoyo Nos referimos Por un lado Al entorno social Cómo las personas De apoyo Los profesionales Las familias Entienden A las personas Con conductas desafiantes Cómo son capaces De relacionarse De manera efectiva Con ellos Para promover Comportamientos adecuados Comportamientos positivos Pero no solo Nos centraremos En esa parte Veremos también Cómo el entorno Metodológico Cómo planteamos Actividades Cómo planteamos Objetivos de apoyo Metas Va a ser muy relevante Para fomentar El bienestar emocional De las personas Con discapacidad Y será Una gran herramienta De prevención De las conductas desafiantes Y yo creo que En esta sesión Nos quedaremos ahí En la siguiente sesión Nos centraremos Más en el proceso Detallado específico Que utiliza El apoyo Conductual Positivo Para manejar Las conductas Desafiantes Veremos Los diferentes Pasos de evaluación De la persona Qué herramientas Podemos utilizar Para evaluar Las diferentes Cuestiones Es entender Cuáles son los factores De vulnerabilidad Que presentan Las personas Que tienen Conductas desafiantes Y luego La última sesión La utilizaremos Sobre todo Para presentar La herramienta De implementación Que se va a utilizar En el proceso Cuando acudamos A los centros Esta herramienta Como ha dicho Pedro Pues nosotros Acompañaremos A algunos centros En la implantación A través de esta herramienta Pero esperemos Que los centros Que no podéis optar A esa parte Sí que esta herramienta Os sirva también De guía Para que Con cierto acompañamiento Podéis ser capaces También de mejorar El apoyo Que se le da A las personas Con conductas desafiantes En el día a día Como dice Pedro Nos gustaría que fuera Práctica Interactiva Con tantas personas No es sencillo Pero si tenéis Cualquier duda Pregunta Cuestión Crítica O reflexión Sobre lo que estoy hablando Pues por supuesto Le levantáis la mano virtual Que tendréis por ahí En algún botón Y o esperamos A la mitad Y contestamos Todas las preguntas O me las van pasando Y las contesto Eso ya veremos Me gustaría también Hacer una dinámica Aunque somos muchas personas Aunque sea corta Pero sí para Para reflexionar Como entendemos Las conductas desafiantes En cada una de las entidades En las que podréis participar Haremos grupos Grupos de trabajo Y luego Presentar en conjunto Las conclusiones Que habéis Sacado Empezamos con Con la terminología Que se utiliza Para que Para que no haya Equívocos Tenemos que pensar Que este tipo De comportamientos Han tenido Diferentes Nombres A lo largo del tiempo Y han ido evolucionando ¿No? Podemos decir Desde un enfoque Más clínico Médico A una perspectiva Más social Más humana Empezaban hablando De conductas problemáticas Alteraciones En la conducta Pasamos luego Por la época De los problemas De conducta Pero ya tenía Ese concepto De introducir El término De problemas Que tampoco Tenía un matiz Muy positivo Hasta hace poco Se han estado utilizando Sobre todo El concepto De conductas desafiantes No porque las personas Nos quieran desafiar Sino porque Este tipo De comportamientos Realmente son un desafío Para los profesionales Para cómo son capaces De entender Apoyar Y ajustar Adaptar Los entornos Para poder dar Un apoyo de calidad Y desde hace tiempo Se viene utilizando Ese término De conductas desafiantes Pero sí que es cierto Que también tenía Ese matiz De negativo De creer Que a lo mejor Es las propias personas Las que nos quieren retar Las que nos quieren desafiar Y por tanto Últimamente Desde el Reino Unido Y también desde Plena inclusión España Se está también planteando El término de conductas Que nos preocupan Son conductas Que nos preocupan En el sentido De la interferencia Que tienen En el día a día Tanto para las personas Con discapacidad intelectual Como para Los profesionales Que les apoyan Entonces Para yo no ser Muy repetitivo Iré Utilizando diferentes términos Por no utilizar uno y otro Pero que entendamos Que en el fondo En todos estamos Refiriéndonos A lo mismo Vale Va siendo El apoyo conductual Positivo Desde los inicios Siempre ha tenido Una perspectiva Bastante ética Pero en los últimos años Se está centrando Mucho también En entender Que el abordar Los problemas de conducta No solo se requiere Una buena técnica Una buena metodología Sino también Tener una ética Y unos valores Que nos permitan Apoyar con dignidad A las personas Y por tanto Hace bastante Incapié En la terminología Que se utiliza Cuando hablamos De problemas De comportamiento En muchos casos Se duda Sobre cuántas personas Las suelen presentar Este tipo De comportamientos En los últimos estudios Que en este Por ejemplo Que ha hecho Richard Hasting Hace bastante poco Que hace un metanálisis Sobre diferentes estudios Que se han llevado a cabo En este ámbito Al final apuntan Que en general Entre un 18 19 20% De las personas Con discapacidad intelectual Presentan conductas Desafiantes En su día a día Realmente Es un Es un porcentaje Bastante alto Si tenemos en cuenta Al final Uno de cada cinco personas A las que apoyamos Presentan comportamientos Que realmente Nos Nos resultan Desafiantes Para los profesionales De cara A tener que Readaptar La forma de Apoyar La forma de Presentar Actividades La forma de Motivar A las personas Que realmente Un 20% De ellas Tengan Este tipo De dificultades Nos hacen Ser conscientes De la relevancia Que tiene Que las entidades Realmente Dispongan De las herramientas Para dar apoyos Eficaces A este tipo De personas Porque realmente No es un número No es un número Pequeño Hay un tanto Porciento Muy alto Que eso Tiene un impacto Tremendo En lo que es La entidad Y por tanto Nos Apunta La importancia Que tiene Realmente Que haya Entornos Competentes De apoyo Entornos Formados De apoyo Y que le Podamos Dar Realmente Las soluciones Que necesitan Y que no Interfiere además En el resto De personas Cuando hablamos Del impacto Que tienen Los problemas De conducta En las personas Tenemos que entender Que sí Que por supuesto La que Peor lo pasa Y más sufre Es la persona Con discapacidad Intelectual Que le presenta Pero al final Estas conductas Desafiantes Repercuten En todo el entorno Donde se desarrolla Su familia Por supuesto Va a ser una de las que Más estrés Va a sufrir Por estos problemas De comportamiento Pero al final También Luego en el entorno Ocupacional En el centro De día En la residencia Lo que son El resto De profesionales Y también Los compañeros Pues al final Interfieren En sus vidas Este tipo De conductas Y por tanto Tenemos que tener Clara la importancia Que tiene Que la entidad Entienda Como el apoyo Conductual positivo Es la herramienta Que nos va a ayudar A manejar estos comportamientos Y va a reducir El impacto Que tiene Ya no solo en la persona Sino en su entorno Más cercano Por tanto Hay que tener en cuenta Que es un porcentaje Alto Y que hay que Poner medidas Adecuadas Para intentarlos Prevenir Y esto de la prevención Y esto de la prevención Es algo muy importante Que el apoyo Conductual positivo Va a hacer mucho hincapié A mí cuando me presentan Me consultan Sobre casos De problemas De conducta Normalmente Me hacen cuestiones Sobre Oye ¿Qué hago Cuando Juan agrede? ¿Qué hago Cuando Laura Se autolesiona? ¿Qué hago Cuando Pedro Se niega a trabajar Y se escapa? ¿Qué hago Cuando alguien Destruye los objetos? Pues al final Sin querer La gente Tiene el concepto Nos han introducido Podemos decir El concepto De que la forma De manejar Los problemas De conducta Es respondiendo De determinada manera ¿No? Estas son las preguntas Y las cuestiones Que se hacen ¿Cómo respondo A esto? ¿Qué hago Cuando hace este comportamiento? Pero tenemos que tener en cuenta Que esas son estrategias Que nos convierten En apagafuegos Resolvemos el problema Pero como no cambiamos Nada más El comportamiento Vuelve a aparecer Desde el apoyo Conductual positivo Lo que se considera Clave y prioritario Es cambiar las gafas Con las que se entiende El manejo De las conductas desafiantes Y virar Cambiar Hacia una perspectiva Más proactiva O preventiva Los problemas De conducta Se trabajan Cuando estos No se están produciendo Es decir Generando entornos Que promueven El bienestar emocional La calidad de vida La participación La motivación En lo que hacen Las personas Y que de tal manera Sea menos probable Que aparezcan Los problemas De comportamiento ¿No? Es decir Que el apoyo Conductual positivo Va a poner el foco En la prevención De los problemas De conducta De ahí que sea tan importante Al final Crear una cultura En el equipo Que entienda Cómo la forma De manejar Las conductas desafiantes No está tanto No está tanto en Regañar Enfadarnos Castigar Corregir Que es como culturalmente Nos han educado Sino tratar de entender Esta otra forma De manejar Las conductas desafiantes Que se va a centrar Mucho más En la prevención ¿No? Partimos de la base De que las personas Con discapacidad intelectual Presentan Determinadas vulnerabilidades Que les hacen Más probable Presentar Conductas Que nos preocupan De este tipo Y que por tanto Además de la adaptación Del entorno La otra pata prioritaria Para prevenir La aparición De conductas desafiantes En el medio plazo Será ser capaces De dotar De habilidades Herramientas Cubrir necesidades Que tienen las personas Para que realmente Al final Puedan desenvolverse En su día a día De manera mucho Mucho más eficaz De la que hacen ahora ¿No? Por tanto Haré mucho hincapié A lo largo de las sesiones En la clave De cambiar Nuestra forma De entender El manejo De las conductas Hacia un enfoque Mucho más proactivo Y preventivo Y no tanto reactivo Acordémonos Que si dejamos El piloto automático Puesto siempre Nos saldrá El enfoque reactivo Pero que al final Es un enfoque Que no tiene recorrido En el medio plazo Que únicamente Soluciona el problema En ese momento Pero el problema De conducta Va a volver a aparecer A la semana O a las dos semanas Y por tanto El cambio de mentalidad Y que culturalmente La entidad Sea capaz De entender Que la prevención Es la clave Generando entornos De apoyo competentes Y mejorando El bienestar emocional De las personas Es algo clave Dentro de lo que es El enfoque Del apoyo Conductual positivo ¿Vale? Estábamos hablando De las De conductas desafiantes Y demás Pero en el fondo No las hemos definido ¿No? Podemos decir Que el autor En el que casi siempre Utilizamos Para coger La definición Que él toma Sobre las conductas Desafiante Sería Emerson La he cogido Hasta del 2001 Por ejemplo Que dice Que son unas conductas Anormales Desde el punto De vista cultural Importante entender Que dependiendo De la cultura En el que estemos Determinados comportamientos Podrían entenderse De una manera Más normal que otra Lo que dice Es que Tienen tal frecuencia Duración e intensidad Que ponen en riesgo La seguridad física El bienestar O la calidad de vida De la persona O de otros O bien que impiden A la persona Que las muestra El acceso A los recursos Ordinarios De la comunidad Es muy importante Entender Aparte del concepto De que los problemas De conducta Dependiendo de la cultura Se podrán valorar De una manera u otra Es muy importante Entender Que realmente Cuando hablamos De conductas desafiantes Lo que define A todas ellas O lo que une A todas ellas No es tanto La agresividad La autolesión El que agreda A otros O a los objetos Sino sobre todo El impacto Que tiene en la vida De las personas Podemos pensar Que lo que Realmente define Las conductas Desafiantes Son comportamientos Que limitan Las oportunidades De las personas Para relacionarse Para trabajar Para estar En entornos comunitarios Para participar En actividades Para tener Una red social Grande Esa es la clave A la hora De entender O definir Las conductas Que nos preocupan No tanto Por la agresividad Que muestran Sino por la interferencia Y el impacto negativo Que tienen En las personas Y en el entorno De ahí que Tenemos que pensar Que no solamente Podemos incluir Dentro de las conductas Desafiantes Esos comportamientos Relacionados Con la agresividad La autolesión O la destrucción De objetos Sino por ejemplo Hay comportamientos Relacionados Con la pasividad El aislamiento La desmotivación Y a veces A mí cuando me llaman De los centros Para solucionar problemas Suelen ser del otro tipo El que interrumpe El que molesta El que genera Disconfort en los demás Pero por esa persona Que pasa su día Durante ocho horas Sentado en una silla Mirando por la ventana Sin hacer nada Dando vueltecitas A una cuerda Llega Se sienta Come Se vuelve a sentar En el sofá Se pone a mirar Por la ventana Y así pasa su día Sin interés Sin motivación Sin participación En actividades Por ese perfil De personas No me suelen llamar Pero tenemos que entender Que ese tipo de comportamientos También lo deberíamos Englobar Dentro de las conductas Que nos preocupan Ya que impactan Esos malos hábitos De manera clara En su bienestar emocional Y en su calidad De vida general En cambio Por ese tipo De personas Como no molestan No interrumpen No fastidian Las actividades Pues nos preocupan menos Y los solemos dejar Un poquito más de lado Lo mismo sucede Por ejemplo Con otros comportamientos Relacionados con Las manías Las obsesiones Que en muchos casos Hasta que la bola de nieve No es demasiado grande No nos preocupan Permitimos ese tipo De comportamientos De autoestimulación Continuos Y en muchas ocasiones Esos comportamientos Cada vez van a más Cada vez les aíslan más Cada vez se preocupan Menos de interaccionar De realizar actividades Funcionales De participar En las actividades De vida De su día a día Y cada vez Le van encerrando más En la autoestimulación Los rituales Los comportamientos Obsesivos Y demás Entonces Para mí Es muy importante entender Que lo que define Un comportamiento Para que nos preocupe Y pongamos Manos a la obra Para abordarlo No es tanto La agresividad Del mismo Sino el impacto Y la interferencia Que tiene la calidad De vida De las personas En cómo limita Sus oportunidades Ya os digo En el ámbito escolar Pues para estar En un cole ordinario En el ámbito Más de adultos Para participar En el taller Centro de día Para participar En actividades comunitarias Para tener relación De forma adecuada Con otras personas Con la familia Para participar En ocio Esa es la clave Que tiene que ayudarnos A describir Y definir Cuáles son los comportamientos Que nos tienen que hacer Ponernos en alarma Y empezar a generar planes Para apoyar A este perfil De personas ¿Vale? No nos queremos Únicamente Con la parte De la agresividad Sino Intentemos ir más allá Y entendamos El impacto Que tienen En el entorno ¿Cómo podríamos Concretar El impacto Este del que hablamos Que presentan Las conductas De saciantes Tanto para personas Como para el entorno? Pues tenemos que pensar Que la mayoría De personas Al final Van a estar Excluidos De servicios Y actividades Que en muchos casos Por su capacidad Intelectual No deberían Yo por ejemplo En el ámbito Escolar Por ejemplo Cuando chicos Que tienen Una buena capacidad De aprendizaje Al final Acaban en educación especial Por conductas desafiantes La verdad es que es muy triste Porque al final Es un fracaso del sistema No es un fracaso de él Es que no hemos sabido Darle los apoyos En un entorno ordinario Para que le permitiera Mantenerse en un entorno En el que dispone Capacidades de aprendizaje Adecuadas Y no debería tener Una adaptación tan grande A nivel curricular Pero no hemos sido capaces De cubrir Esas necesidades De conducta Que tiene Y por tanto Al final Casi siempre Van a acabar En entornos Mucho más retraídos En entornos Mucho más restrictivos Ya sea en la etapa escolar O en la etapa de adultos Cuando se presentan Este tipo de comportamientos Al final Se reducen Por supuesto Las relaciones sociales O las oportunidades De ocupación En el ámbito de adultos Muchas veces La visión Que acaban teniendo Los compañeros De ellos Pues hacen que No tengan ganas De relacionarse Muchas veces Como nosotros Los profesionales También Como hablamos De estas personas Como los modelos Que estamos dando A sus compañeros Hacen que al final Los compañeros También Les rechacen O no quieran Participar con ellos En actividades Y eso la verdad Es que es Es muy triste Que al final Las Clasifiquemos A las personas O excluyamos A las personas Por conductas desafiantes Que en principio Con una buena formación Y con un buen apoyo Que realmente entienda La persona Podríamos Cubrir esas necesidades De otra manera Por supuesto Que va a interferir Como digo Va a interferir En el aprendizaje En el desarrollo También ¿Vale? Claramente Muchísimas menos Oportunidades Para participar En la comunidad En muchas ocasiones En los centros Cuando hay salidas Hay actividades Pues en muchas ocasiones Se restringe A las personas Con conductas desafiantes No Tienen comportamientos Que en este tipo De entornos Los limitamos Y por tanto Al final Es una especie De círculo vicioso Que acaba peor Hemos dicho Que para que las personas No tengan conductas desafiantes Es importante Que participen Que estén motivadas Que estén activas Si al final Las consecuencias De presentar conductas desafiantes Es que cada vez Están más recluidas Participan menos Las hacemos más pasivas Pues podemos decir Al final Que estamos otra vez Generando caldo de cultivo Para que haya más Conductas desafiantes Y entramos en unas dinámicas Y entramos en unas dinámicas Negativas Que tienen difícil solución Muchas veces Cuando no tenemos Formación O ya no sabemos Qué hacer Pues recurrimos Muchas veces A la medicación Un problema Bastante Generalizado En muchos servicios Que al final Cuando no se disponen De otras herramientas Pues lo más sencillo Es la medicación Acabamos Viendo a personas Que han ido acumulando Una medicación En otra medicación Sin valorar En el fondo El impacto positivo O negativo Que tiene en su conducta Se añade otra Y al final Nos encontramos A personas Con una cantidad De medicación Tremenda Que no le permite Tampoco participar O tener una vida activa Y por tanto Las consecuencias Vuelven a ser También causas De más conductas desafiantes En el futuro No entrar En esas dinámicas Negativas Es bastante malo Por eso Tenemos que intentar Buscar otra forma De abordar los problemas De comportamiento De forma mucho más positiva Pero como os decía antes Tenemos que pensar Que las conductas desafiantes No sólo Van a interferir En la persona Con discapacidad Aunque por supuesto Que es la que peor Que pasa La que más sufre Y la que más se limita A su calidad de vida Sino que también Al final Tenemos que pensar En el entorno En el que se desarrolla Esta persona Y cómo al final También va a tener Un impacto real En todos ellos Va a haber Un aumento tremendo Del estrés familiar Hay muchísimas Investigaciones Que lo que nos dicen Es que la familia Que presentan hijos Con discapacidad intelectual O con alguna alteración Del desarrollo Pues normalmente Por supuesto Que les genera estrés Les genera ansiedad Les genera preocupación Pero hay un cambio Cualitativo Cuando se tiene un hijo Que además De presentar discapacidad Intelectual O discapacidad Del desarrollo Presenta conductas desafiantes Las conductas desafiantes Podemos decir Que incrementan El estrés La ansiedad Y la preocupación Familiar Enormemente La mayoría De estas familias Van reduciendo Su red de apoyo Su red de relaciones Es complicado Salir O participar En actividades Con amigos Cuando presentan Problemas De comportamiento Y lo mismo Sucede con la participación En entornos comunitarios Al final Se ve muy restringida Y estas familias Al final Se acaban aislando Se acaban aislando Quedando en casa Y por tanto Al final Tiene un impacto grave También en la calidad De vida familiar Pero también En el entorno profesional Sucede lo mismo Lo mismo Que os decía Antes del estrés De las familias La diferencia Entre presentar Discapacidad O discapacidad Y problemas de conducta Lo mismo ocurre Con los profesionales Tenemos muchas investigaciones Que hablan del estrés psicológico Que sufren Los profesionales Que apoyan a personas Con conductas desafiantes Riesgos de daños físicos Por supuesto Y que al final Generan a nivel emocional También Una frustración Una ansiedad Incluso miedo A relacionarse O apoyar A este perfil De personas Que al final Vuelve a repercutir También En la eficacia De su apoyo Y vuelve a generarse Otro círculo vicioso El ser capaz La entidad De dar a los profesionales La formación Y las herramientas Con las que puedan manejar Estas conductas desafiantes De manera eficaz Es clave Es imprescindible Cuidar su bienestar emocional Pero al mismo tiempo También Darle las herramientas Para que no tengan La frustración De no saber qué hacer Con las personas A las que apoyan La obligación De la entidad De los técnicos De los expertos En este ámbito Es hacer entender A los profesionales Por qué y para qué Las personas Presentan conductas desafiantes Y dotarles De las herramientas Y las estrategias Adecuadas Que les permitan Prevenir esto En comportamientos De manera eficaz Y que no sientan Al final Que no saben Que les cuesta Que les genera frustración Que les genera miedo Que les genera ansiedad Y por tanto Es otro círculo vicioso Que van a reducir También La calidad del apoyo Que den a las personas Si ellos A nivel psicológico A nivel emocional No están Del todo Del todo Adecuadas ¿Vale? ¿Qué sucede También normalmente Cuando existen Problemas de Conductas desafiantes Si no tenemos Herramientas positivas Para manejarlas? Pues que en muchas ocasiones Vamos a recurrir Al aumento De prácticas Restrictivas Ya sean Contenciones Ya sean Limitación En las oportunidades De las actividades Limitación De los espacios Limitación En el acceso A objetos En el acceso A comida En el acceso A entornos Cuando no disponemos De herramientas Proactivas Y positivas Sin querer Lo que nos va a salir Va a ser Las prácticas Restrictivas Es como La última herramienta Que tenemos Cuando no sabemos Qué hacer Pues limitamos Enormemente Al final El acceso El apoyo A diferentes actividades A diferentes entornos Y en muchas ocasiones Se tiene que recurrir A la contención Porque no hemos sido Capaces De prevenir El comportamiento Que es donde Tenemos que poner El foco principal En las estrategias Básicas De prevención No tanto esperar A que se desencadene El problema De conducta Y que al final Se tenga que acabar En una contención Porque no hemos tenido Otras herramientas Más adecuadas De poderlo De poderlo manejar Ok Como os decía Una de las De los impactos De las consecuencias Más habituales Que nos encontramos En la presencia De problemas De conducta En personas Con discapacidad Intelectual Es el uso De la sobremedicación Es decir Cuando no tenemos Herramientas Al final Para manejar De forma Eficial Las conductas Desafiantes Casi siempre Se va a acabar Utilizando La sobremedicación Hay estimaciones Que por supuesto En este estudio Que os he puesto Aquí abajo Que es del año 2021 Que hace un estudio En el uso De drogas Psicotrópicas Bueno Lo que estamos hablando Normalmente Como medicación En personas Con discapacidad Intelectual En el Reino Unido Lo que han sacado Al final Es que por supuesto Que las personas Que tienen discapacidad Intelectual Y conductas Desafiantes Toman significativamente Más medicación Que las personas Que únicamente Tienen discapacidad Intelectual Pero sin conductas Desafiantes Y es que De lo que estamos Hablando al final Es que las personas Que tienen discapacidad Intelectual Un 48% De las mismas Está tomando medicación Y de ellas Un 24% Está tomando Antisipóticos ¿Vale? Tenemos que pensar Que esto son unas cifras Altísimas Y esto es Un reflejo Una consecuencia De que no estamos Siendo capaces De utilizar Estrategias Mucho más positivas De enseñanza de habilidades De dotar de herramientas De enseñar habilidades De afrontación De adaptar el entorno A las personas Y como estamos Mucho más limitados En el uso De esas herramientas Pues al final Acabamos utilizando El tema de la medicación Como forma de solventarlo Pero tenemos que entender Las consecuencias Y los efectos secundarios Que también tiene La medicación Sobre las personas Y no solo a nivel De salud física Sino también De bienestar general De ganas De motivación De activación Por hacer cosas Limita enormemente Pero es una consecuencia Habitual Que nos encontramos Cuando no aprendemos A manejar Las conductas desafiantes De otra manera De ahí la importancia Que tiene Que seamos capaces De crear entornos competentes Y no tengamos que recurrir Tanto al uso De la medicación Hay veces que es necesaria Por supuesto Pero se utiliza En exceso La mayoría De las veces ¿Cuál es el otro De los problemas Que indica este artículo Que me parece muy relevante? El artículo que dice Es que hay muy poca evidencia De mejora De los problemas De conducta Con la medicación Cuando no hay problemas De salud mental añadido Es decir Que en muchas ocasiones Se utiliza La medicación Únicamente Cuando hay problemas De conducta Pero podemos decir Que únicamente Utilizar medicación Para reducir Las conductas desafiantes Cuando no hay Problemas de salud mental Añadido Parece que hay Muy poca evidencia De mejora ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que realmente Las conductas desafiantes Que están presentando Esa persona No tienen tanto Una explicación biológica O fisiológica Que la podemos resolver Con medicación Sino que es más Psicológica Y de adaptación Del entorno La que tendría Que resolver ese problema En cambio Abusamos de la medicación Independientemente De si hay Temas de salud mental O no únicamente Porque haya problemas De conducta Pero Como dice la investigación Realmente No hay evidencia Todavía Que nos diga Que realmente La medicación Por sí misma Mejora Las conductas desafiantes Si no hay Problemas de salud mental Añadido Esto sí que es algo Relevante Que tenemos que tener En cuenta En este mismo informe Habla En este mismo artículo Habla de la relación Que hay entre la salud mental La medicación Y los problemas de conducta Hace referencia Por un lado A la dificultad Que tenemos En el ámbito De la discapacidad De ser capaces De diagnosticar De forma eficaz Las dificultades O los problemas De salud mental Esto es un déficit Muy importante Porque en muchas ocasiones En el ámbito De la salud mental Al final Se utiliza medicación En función del diagnóstico Que tenga la persona Si nos cuesta Conocer el diagnóstico Si el ámbito psiquiátrico O el ámbito médico No está formado En discapacidad intelectual Y por tanto Cuesta discernir Cuál pueden ser Las señales de alarma Que nos hacen apuntar A un tema De salud mental O a otro Pues al final Lo que suele suceder Es que va a costar más Dar con una medicación Apropiada El hecho de utilizar Medicaciones Que no son apropiadas En función de las Alteraciones de salud mental Que tenga la persona Pues lo que hace al final Es que no suele tener Consecuencias positivas Y lo que suele suceder Es que al final Se van añadiendo Y añadiendo Porque otro problema Del que habla Claramente Este artículo Es que En muchas ocasiones Cuando se da la medicación No hay un programa De evaluación Premedicación Y postmodificación Para valorar De la forma más objetiva Posible El impacto real Que tienen las personas En muchas ocasiones La medicación No sé No sé si le ha ido muy bien Bueno Pues le damos otra Entonces en muchas ocasiones Esa sobremedicación De la que estamos hablando Es también consecuencia De las dificultades Diagnósticas De que no hay Una evaluación Bien hecha Del impacto real Que ha tenido La medicación Utilizada Sobre las conductas De las personas Y por tanto Al final Este proceso Que no es de calidad Acaba teniendo Como consecuencia Siempre Que lo sufre La persona Con discapacidad Intelectual Viéndose sobremedicada Y por tanto Con todas las consecuencias O efectos Que tiene Eso En el día a día ¿Vale? ¿Cómo ha ido evolucionando Las estrategias De apoyo A lo largo De los años? Podemos decir Que en los 60 Y en los 70 Utilizaba El conductismo Empezó A aprender Estrategias Para enseñar Y desenseñar Comportamientos ¿No? Esto es una herramienta De la psicología Muy importante Que en aquella época De todas maneras Se utilizaba Con muy poca ética Es decir Descubrieron herramientas Con las que podíamos Enseñar Conductas a las personas O desenseñar Conductas a las personas Y eran herramientas Muy eficaces Lo que pasa Es que a veces Eran herramientas Que utilizaban En exceso Lo que denominamos Los aversivos ¿No? Aversivos es Cualquier estrategia Que utilicemos Con las personas Que cause daño Que cause dolor Que cause vergüenza Que cause malestar Que cause Que realmente Afecte a la persona En esa época Podemos decir Que se utilizaba Cualquier tipo de herramienta Con tal de Modificar Las conductas De las personas ¿No? Ya se empezaba A utilizar el análisis Funcional Para que nos ayudó A entender Como los problemas De conducta No ocurrían Porque si No ocurrían Al azar Sino que sobre todo Cumplían una función Para la persona Y toda esta parte Ayudó mucho A intentar entender Más Ponernos Ser más empáticos Con las personas Y no entender Como que las conductas Las tenían Porque ellos querían Y las vamos a A resolver De cualquier manera Sino ya empezábamos A entender Como muchos De las conductas Desafiantes Al final Eran consecuencias De necesidades No cubiertas Que tenían Las personas Que no disponían De herramientas O que estaban Limitadas Sus habilidades Comunicativas Habilidades sociales Su flexibilidad Su flexibilidad Su control de emociones Estaba alterado Y por tanto Al final Utilizaban Las conductas Desafiantes Como forma De compensar Esas limitaciones Y como forma De cubrir Necesidades Por tanto A partir de esa época Se empezó a ser Más empático Con las personas Que presentaban Conductas desafiantes Se empezó A reducir El uso De las estrategias Negativas Basadas Sobre todo En castigos Y aversivos Y empezaron A verse La utilidad De un enfoque Mucho más positivo En el cual Además de las estrategias Técnicas Que tenemos Claro que funcionan También tenemos Que tener La otra pata De la ética Los valores Que nos permita Entender Que tenemos Que únicamente Que apoyar A las personas En estrategias Que respeten Su dignidad Claramente Y ahí es Donde hemos llegado Al final Al apoyo Conductual Positivo El apoyo Conductual Positivo Al final Es una mezcla De ese conductismo Que coge Esas técnicas Y herramientas De cambio De conducta De las personas Que son muy útiles Pero también Está influido Por los movimientos Que hubo en esa época Movimientos por la inclusión Y por tanto Se entendió Que la forma De solucionar Los problemas De conducta No era el psicólogo En un despacho O en un laboratorio Sino que al final Los entornos naturales De las personas Son los que tenían Que disponer De las herramientas Para apoyar De forma eficaz A las mismas Y al mismo tiempo Tenía la tercera pata A la ética Que era Que al final No vale cualquier cosa Para conseguir El cambio de conductas De las personas Y por tanto Se iba a tender más A utilizar Cualquier tipo De estrategia positiva Y eliminar al máximo Cualquier tipo De estrategia Que pudiera causar Dolor Que pudiera causar Malestar Que pudiera causar Estrés En las personas Como se utilizaba antes Tenemos muchísima Investigación Que avala el uso De estas estrategias positivas Con la metodología Del apoyo Conductual Positivo Como la herramienta Más eficaz Para abordar De forma clara Las conductas Desaciantes Y por tanto Ya no nos podemos Basar en Bueno es que esto Con esta persona Le funcionaba No Tenemos que entender Que está avalada Científicamente Y demostrada Por la investigación Que las herramientas Y las estrategias Y la ética Que utiliza El apoyo Conductual Positivo Realmente Son las más eficaces Para reducir La probabilidad De las conductas Desaciantes En personas Con discapacidad Intelectual Por tanto Ya no tenemos Excusa Para intentar Evitar Reducir Todo ese tipo De estrategias Que se utilizaban Más antiguamente Y tender más A las que plantea El apoyo Conductual Positivo Desde un enfoque Mucho más adecuado Tratando con mucha Más dignidad A las personas ¿Qué es lo que busca Por tanto ¿Cuáles serían Los objetivos Que se plantea El apoyo Conductual Positivo Cuando plantea Impactarlo En una entidad He utilizado Este artículo Que ha salido Justo ahora En el 2022 Que es Del Reino Unido También Y que han hecho Como un pequeño Resumen O actualización De lo que son Las bases Del apoyo Conductual Positivo De lo que son Los objetivos Que nos tenemos Que marcar Y cuáles Tienen que ser Los objetivos O sea No los objetivos Las claves Transversales Que siempre Tenemos que tener En cuenta Cuando apoyamos Desde este enfoque Los objetivos Según ellos Del apoyo Conductual Positivo Es importante Entender Que desde el apoyo Conductual Positivo Tiene que ser Tiene que ser Un medio Para mejorar La vida De las personas Se suele decir Que tenemos Que relacionar Mucho Lo que es El apoyo Conductual Positivo Con el plan Personal La PCP O el plan De vida De la persona Porque al final El apoyo Conductual Positivo Será la herramienta Que le permita A la persona Conseguir sus sueños Sus metas Y sus intereses De vida En principio Podemos decir Que las conductas Desafiantes Son conductas Que interfieren A la hora De conseguir Esos sueños Y objetivos De vida Y por tanto El apoyo Conductual Positivo Será la herramienta Que nos permita Precisamente Reducir problemas De conducta Pero no Como un fin En sí mismo Sino realmente Para mejorar La vida De las personas Hay veces Que en un centro Me dicen Bueno Es que me gustaría Que dejara De hacer Determinado Comportamiento Yo muchas veces Les planteo ¿Y para qué Lo quieres Dejar de hacer? Muchas veces En el fondo No saben Qué responderme En ese tipo De situaciones Porque Tenemos muy metido También como que Bueno Que no tenga Problemas De comportamiento Y no Yo lo que les decía Es bueno Pues estamos En el taller Yo lo que quiero Es que tengan Menos descontroles Para generarle Un mayor hábito De trabajo Y que cada vez Sea capaz De estar más tiempo En el taller Si tenemos A una persona Que tiene conflictos Con los compañeros En los descansos O en determinadas situaciones El objetivo No es que deje De tener conflictos El objetivo Es que deje De tener conflictos Para que sea capaz De relacionarse De forma más eficaz Con los compañeros Y por tanto Al final Vaya a aumentar La participación En actividades sociales Pueda estar incluido En el grupo Y que la acepten De mejor manera Es decir Que tenemos que ir Un paso más allá No es solo Reducir conductas desafiantes Sino mejorar La vida de las personas Y esto es algo Que lo tenemos que tener En cuenta Desde el primer momento Porque Es que no todas Las herramientas Todas las metodologías Apuntan a eso Si os dais cuenta Aquí Podríamos decir Que tenemos Una tabla De dos entradas En la cual Realmente Sí que aquí Estamos viendo Diferentes opciones De lo que queremos Conseguir Aquí tendríamos Un enfoque Que tiene la meta Para reducir Conductas desafiantes Pero también Tiene la meta Para aumentar Habilidades Oportunidades Ambientes De apoyo Para mejorar La calidad de vida Este será El apoyo Conductual positivo Podemos decir Que el apoyo Conductual positivo Es una herramienta Que busca Las dos metas Por un lado Reducir conductas desafiantes Pero en el fondo La reducción De conductas desafiantes Tiene que ser Un medio Para conseguir Mejorar la vida De las personas Y aumentar Sus oportunidades De participación O de cumplir Sus objetivos O sus sueños De vida Tenemos algún tipo De herramientas Por ejemplo Que sí que tienen Como objetivo Mejorar la vida De las personas Pero que a lo mejor No tienen como objetivo Mejorar los problemas De conducta Pues por ejemplo Cuando se hace Una PCP Una planificación Centrada en la persona Busca mejorar Su calidad de vida Pero no tiene como objetivo Mejorar las conductas Desafiantes O si le enseñamos Por ejemplo Determinada De herramientas Cognitivos Conductuales Pues sugería lo mismo O por ejemplo Si le enseñamos A utilizar el PEX Pues a alguna persona Le enseñamos Un sistema alternativo De comunicación Porque es un derecho Para la persona Tener una herramienta Para comunicarse Pero no tiene por qué Tener también el objetivo De reducir conductas Desafiantes En cambio Tenemos otros Tenemos otros Otras formas De abordar Los problemas de conducta Que sí que tienen Como meta Reducir conductas Desafiantes Pero no tienen Como metas Mejorar la vida De las personas Aquí por ejemplo Nos encontraríamos Ese tipo de centros O de entidades En el que se centran Sobre todo En esas prácticas Conductuales Aversivas O negativas De las que hablaba antes Se centran sobre todo En la sobrecorrección El castigo El tiempo fuera Es decir Toda esa parte negativa Que puede que ayuden A reducir comportamientos Pero no tienen el foco En crear nuevas habilidades Dotar nuevas herramientas O mejorar la vida De las personas Únicamente Tienen una especie De orejeras Que quiero que tengan Menos problemas de conducta Me da igual La dignidad Con la que trato A la persona Las herramientas Que utilizo Solo quiero que tengan Menos problemas de conducta Sin ir más allá De entender Que esto Va más allá de eso Y que buscamos Mejorar la vida En el medio plazo O por ejemplo Cuando la única estrategia Que tenemos Para mejorar Las conductas de la gente Es el uso de la medicación Tenemos que entender Que por mucha medicación Que utilicemos La medicación Ni le va a enseñar Herramientas de planificación La medicación No le va a enseñar Una estrategia De relajación A través de la respiración La medicación No le va a enseñar A relacionarse De forma positiva Con sus compañeros No le va a enseñar A un niño A jugar de forma positiva En el recreo Le puede dejar más tranquilo Le puede reducir La rigidez Le puede por supuesto Eliminar Las alucinaciones Pero no le dota De herramientas Que la mayoría De las veces Vamos a encontrar Como una necesidad En personas Que presentan Conductas desafiantes O otras prácticas Restrictivas Que hemos dicho De reclusión Restricción Y demás Por tanto Creo que es muy bueno Tener el foco Entender que el foco Del apoyo conductual positivo No lo pone únicamente En la reducción De las conductas desafiantes Sino que tiene un doble objetivo Reducimos conductas desafiantes Para mejorar La vida de las personas Y por tanto Nuestros indicadores De que nuestros planes De apoyo conductor positivo Están funcionando Y están saliendo bien No tienen que estar tan centrados En tiene menos problemas De conducta Sino en Ha participado más En el taller Ha podido salir más Actividades En el entorno comunitario Ha podido participar más En las actividades Del hogar que tiene Se ha podido relacionar Mejor con sus compañeros Ha podido venir Sus primos A visitarle Y mejorar su red de apoyo Esos son los indicadores Que nos tienen que ayudar A saber si un plan De apoyo conductual positivo Ha funcionado Y no tanto Si únicamente Han reducido sus agresiones De 4 a 3 O se han reducido Sus autolesiones O lo que sea Que también es importante Pero si nos quedamos ahí Nos estamos quedando a medias ¿No? El apoyo conductual positivo Va para mejorar La vida de las personas No solo reduciendo Sus problemas de conducta Sino entendiendo Lo que necesitan Para tener Un bienestar emocional general Mucho mejor Del que tienen actualmente Vale Por concretar Porque ya lo he ido comentando Tenemos las bases Del apoyo Conductual positivo Hemos dicho Que por un lado Si que tiene Una teoría Basada en la evidencia Y demostrada Que realmente Nos ayuda a entender Las conductas desafiantes De una forma Mucho más eficaz Y mucho más profesional Esa parte teórica Luego tiene Por otro lado También Una base En los procesos Es decir Basados en datos Necesitamos entender Que para tomar Decisiones adecuadas Necesitamos utilizar Herramientas Lo más objetivas Posibles Basar nuestras decisiones En datos Generar hipótesis Que nos permite entender Las conductas desafiantes Cuál es su función Cuáles son sus desencadenantes A través de las herramientas Más adecuadas Por tanto Nos encontraremos Por un lado Una parte teórica Sólida Unos procesos Y una estrategia Que nos permite Ser mucho más eficaces Y entender De forma adecuada Las conductas desafiantes Y los planes Que necesitan Pero como he dicho Al final Cada vez Le vamos dando Más importancia A la parte De los derechos Y los valores ¿Vale? Entender al final Que no cualquier herramienta Vale Que tenemos que aplicar Herramientas que respeten La dignidad de las personas Que en el medio plazo Tenemos que entender La importancia Que tiene reducir Las restricciones Que de manera Natural o automática Vamos imponiendo 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 Y cada vez Se imponen más restricciones Pero que luego Lo que cuesta Es irlas quitando Y que eso Limita por supuesto La dignidad de las personas Y tenemos que intentar Generar entornos Que promuevan El buen comportamiento De tal manera Que podamos ir Poniendo el foco también En reducir esa parte De restricciones Y por tanto Esas son las tres patas Que van a conformar El apoyo conductor positivo Que sería algo Que a nosotros Nos gustaría Que una vez Que se implante En los servicios Realmente entendamos Las tres No es solo Mejorar problemas de conducta Es mejorar la vida A través del respeto Y la dignidad A las personas Dándole lo que Cada uno necesita Vamos a intentar Hablar un poquito De cada una De estas bases Del apoyo Conducto al positivo Para ir generando Una cultura común Que al final Esto es lo importante En las entidades Eduard Car Que es el principal autor Del apoyo Conducto al positivo No le gustaba nada Ese planteamiento De que el psicólogo Es el experto En apoyo Conducto al positivo Y el resto Pues hacen lo que él dice Él lo que planteaba Es que se necesita Cambiar la cultura Del centro Para que todo El centro Todo el servicio Toda la entidad Realmente entienda Lo que significan Las bases Del apoyo Conducto al positivo Entendamos A las personas De determinada manera Entendamos Cuáles son las causas De los conductas Desanfiantes De determinada manera Y cómo generar Esos procesos De la forma Más eficaz posible No desde una persona Que se le impone A los demás Sino porque hemos sido Capaces de impregnar En la entidad La cultura Del apoyo Conducto al positivo De forma transversal Y que al final Todo lo entendamos De esta misma manera Cuando hablamos De los derechos De esa persona Y muchas veces Lo que les planteo Es creo que antes De hacer un plan De apoyo Conducto al positivo Lo que esta persona Necesita es Una PCP Un plan De vida Un plan de sueños Una estructura Que nos permita Personalizar un poco Los apoyos Que la estamos ofreciendo Si yo me encuentro Una persona Que al final Su vida se reduce A me levanto De la cama Me pongo a hacer El mismo puzzle Que llevo haciendo Veinte años Me dan sin elegir Lo que como Lo que me visto Lo que hago después Cada vez veo menos A familia Hay gente que me apetece Cada vez salgo menos Y participo menos Cada vez tengo una vida Más monótona No tengo oportunidades Para comunicarme Con los demás No hago actividades Que sean realmente Importantes Significativas No cubrís mis intereses Por mucho plan De apoyo Conducto al positivo Que se haga Esa persona No va a mejorar Sus conductas desafiantes Porque al final Tenemos una persona Que le estamos ofreciendo Una vida muy pobre Muy gris Muy general Para todos Hay algunas personas Que realmente No se conforman Con esa vida Y al final Parece que sus necesidades No cubiertas Las sacan Con las conductas desafiantes Por tanto al final Hay muchísima relación Entre el apoyo Conducto al positivo Y la planificación Centrada en la persona Necesitamos al final Llenar Y tener Vidas Motivantes Vidas activas Vidas participadas De las personas Para que realmente Luego Venga ese plan De apoyo Conducto al positivo Para limar Asperezas Pero si no hay Primero Una personalización De los apoyos Entender que cada persona Necesita a lo mejor Alguna actividad Algún interés Particular Que cubrir Es complicado Que un plan De apoyo Conducto al positivo Vaya a mejorar La vida de esa persona Por tanto al final Vamos a encontrarnos Mucha relación Entre lo que es La personalización De los apoyos PCP Y perdón El apoyo Conducto al positivo Cada vez Se va haciendo Más foco También En la importancia Que tienen Para las personas Con discapacidad Ser ellas También Activas De sus planes De apoyo Conducto al positivo Compartir Con ellas Cuando tienen Las habilidades De comprensión Adecuadas O si no Adaptándonos A ellos Qué estrategias Vamos a poner Qué objetivos Vamos a poner Vamos a compartir Y hacerle también Actor en este proceso El hecho del trabajo En equipo Y el apoyo A las personas Clave Que tengan las personas Esto vuelvo a repetir No es solo El trabajo Del psicólogo Del experto Del técnico No Esto es un trabajo En equipo En el que todos Tenemos que aportar Veremos cuando hablamos De los procesos Que el primer punto Será generar Realmente un equipo Un grupo de apoyo Que esté conformado Por personas De diferentes categorías Y de diferentes entornos Que nos tienen que aportar Información Para entender Estas dificultades De conducta Pero luego también Son las que tienen que implantar Todas las estrategias En su día a día Por tanto al final Es muy importante Que tengamos a gente Que conozca más el proceso Y que lo guíe Al final Tratar de involucrar A todo el mundo Desde el principio Generar confianza Generar transparencia Con familias Con personal de atención Directa Para que realmente Trabajemos como un equipo Ya se está intentando huir De ese tipo de estrategias Que era el psicólogo Se mete en el despacho Elabora el plan Y le dice a la gente Esto es lo que tenéis que hacer Porque eso al final Genera rechazo No genera implicación De las personas No genera crear ese grupo Que realmente apoya De forma horizontal A las personas Con discapacidad intelectual Necesitamos involucrar Al personal de atención directa Y a las familias Desde el primer momento De tal manera Que se sientan Partes importantes Del proceso Y que por tanto Luego se impliquen De manera activa También en las decisiones Que se toman Y en los apoyos Que se dan a las personas Importantísimo Intentar Involucrar a través De la confianza Y la transparencia A los actores principales Que rodean a la persona Con discapacidad intelectual Y intentar reducir La verticalidad De yo hago las cosas Y te las mando Y vosotros las hacéis Porque eso al final No genera grupo No genera equipo No genera implicación Por parte de los profesionales O las familias Y al final eso Significa que no le estamos Dando un buen apoyo A la persona Y por último Como he comentado antes El tema de la eliminación De aversivos Intentar de reducir Al máximo Cualquier tipo De prácticas restrictivas O abusivas Con las personas El trato denigrante El trato sin dignidad El hablar muchas veces Con menosprecio De las personas Que presentan conductas desafiantes Todo esto Es algo que tenemos Que intentar reducir Al máximo Porque hay veces Que son hábitos Que nos cuesta Nosotros también cambiar Pero tenemos que entender Que tenemos que evolucionar Hacia un trato más digno Hacia las personas Luego por otro lado Hablábamos de Que hay una teoría Basada en la evidencia Que nos ayuda En muchos casos A por un lado Entender Por qué se tienen Problemas de conducta Que será lo que veamos Con el modelo Biosico-social Y luego por otro lado Esas estrategias Conductuales Que nos van a Permitir Enseñar o desenseñar Comportamientos Desde una técnica Que realmente Está demostrada Que funciona Para cambiar comportamientos Cuando hablamos En cambio de procesos Y estrategias Veremos como al final Utilizaremos decisiones Basadas en datos Trataremos de generar Entornos De apoyo De alta calidad Se realizarán evaluaciones Hechas a medida Personalizadas Para la persona Que nos permita entender Lo que necesita En su vida Se harán planes De apoyo en conducta Personalizados Esas estrategias Generales De cuando una persona Grita Haremos X Cuando una persona Agregaremos Y No tiene ningún sentido Cada persona Necesita un plan Individualizado Que aborde Las necesidades Individuales Que tiene esa persona Y por tanto Trataremos De hacer lo más Individualizado posible Cuando hablamos De multicomponente Veremos como al final Van a ser Muchas Los factores Que nos ayudan A entender Por qué personas Que presentan Conducta desafiantes Y como hay tantos Factores En diferentes planos Nuestra intervención Tendrá que estar En esos diferentes planos Una intervención Más a nivel Médica O a nivel De salud física O de salud mental Otra más a nivel Psicológica Emocional Otra más a nivel De autocontrol Otra más a nivel De adaptación Del entorno físico De adaptación De actividades Veremos como al final Las estrategias Que se planteen En un plan Van a abordar Muchos aspectos Diferentes De la persona Y de su entorno Y por tanto Será multicomponente El planteamiento Que se haga Y abordará Y abarcará Muchas De los planos Donde se desarrolla La persona ¿Vale? Y luego Por supuesto Que ese proceso Tiene que estar Implementado Con calidad Que hay una Monetarización Y una evaluación Que nos permita Evaluar Si realmente Lo que estamos Haciendo Funciona O no funciona Claro Porque si al final No funciona Tenemos que Ser conscientes De que podemos Cambiar nuestras hipótesis Podemos cambiar el plan Pero quedarnos Con algo Que no funciona Porque no hemos Hecho un proceso De monitorización O evaluación Pues realmente Es una pérdida De tiempo En el fondo Ok ¿Alguna duda Hasta aquí? Comentario Reflexión Sobre lo que Estamos viendo ¿Cómo Veis vuestras Entidades En lo que Estamos viendo? ¿Se tienen En cuenta Las diferentes Aspectos Que estamos Tratando La parte De los derechos La dignidad ¿Cómo Lo veis? ¿Veis algún Comentario Reflexión Que hace alguien? Voy a dejar de compartir Para que os dé Más ganas De participar ¿No? Ok Alfonso ¿Sí? Soy Ingenio De Adepas En Asturias Romper un poco El miedo Muy buenas Voy a Donar Pues bueno Un poco Mea culpa Pero sí que Muchas de las Cuestiones Que has tratado Nosotros Pues de momento Pues estamos Tratándolas Desde un enfoque Más reactivo Que preventivo Porque a veces Pues sí que Muchas de esas Conductas O de esas situaciones Como antes definías Pues en Un gran Un gran Número De ellas Pues no sobrepasan Y la verdad Es que no No sabemos muy bien Cómo abordarlas Sí que El hecho De estar Inmersos En este Pues Proyecto De alguna manera De mejora Y también De abordaje De esa transformación Para la Entidad Nos atrae Mucho El poder Participar En este En esta Formación Que nos vas a dar Y sí que Estamos Inclusionados Porque creemos Que es muy Necesario Para muchas Las personas Con las que Trabajamos Y con las que Intentamos Pues mejorar Sus vidas Y darles Todos los Apoyos Que puedan Entonces Me está resultando Muy interesante El enfoque Y la verdad Es que creo Que puede ser Desde ya Además Un cambio Para nuestra Entidad Ok Ingenio Muchas gracias Creo que Si comparto Contigo Que cuando No se Piensa Lo que Nos sale Es lo Reactivo Porque es Lo que Nos han Podemos Decir Enseñado Culturalmente Para manejar El comportamiento General De los Niños De los Adultos Y por Tanto Al final Si no Tenemos Un proceso De reflexión Interno En la Entidad Sin querer Siempre Vamos a Utilizar Lo Reactivo Muchas Veces Se suele Decir Que también Comentabas O la Falta De Tiempo Que Vamos Muy Apurados Y es Verdad Al final Nos preocupa Solo el Problema De Conducta Cuando Este Se está Produciendo Y por De eso Vamos En ese Momento Y ahora Ya sí Que es Urgente Y lo Tenemos Que hacer Y por Tanto Se aborda Pero la Mayoría De las Veces Lo que Suele Suceder Es Que Si no Se Cambia Nada Más Pues Ese Comportamiento Volverá A aparecer A los Dos Días A la Semana O A los 15 Días Pero es Que Esto Ocupa Tiempo Digo Ya Pero es Que si Ocupamos Tiempo Ahora Y lo Que Hacemos Es Reducir La Probabilidad De Aparición De Las Conductas Desafiantes En el Futuro Sabéis El Tiempo Que Vamos A ganar Después Que No Tenemos Que Estar Como Apagafuego Yendo Dos Personas A ver Que Ha Pasado Ahora Es Una Inversión En Tiempo Porque Todo Ese Tiempo Que Utilizamos Para Prevenir Luego Nos Lo Ahorramos En La Otra Parte Así Que Es Necesario Buscar Estos Espacios De Reflexión De Coordinación Porque Sin Ellos Es Muy Difícil Al Final Poder Entender Todo Lo Que Significa Las Productas Desafiantes De Una Persona Pero Es Importante Venderlo Como Una Inversión De Tiempo Porque Es Que Nos Ahorra Luego Y Ya No Solo Luego Nos Ahorra Tiempo Es Que Nos Mejora El Bienestar El Clima La Relación Entre Las Personas Es Es decir Que Cambia Mucho Todo Aunque Tengamos Que Perder Un Poquito De Tiempo Al principio Que Es verdad Que Lo Necesita Tiempo De Organización Y Planificación Pero Viviéndolo Más Como Una Inversión En Una Pérdida De Tiempo Que Realmente En Medio Plazo Funciona Muchas Gracias Iginio Alguna Reflexión O Comentario Más O Os Quieres Hacer Ver Cómo Como Estáis O Alguna A lo Mejor Ya Os Borráis Porque Lo Estáis Haciendo Todo Bien Y Perfecto Y Entonces Ya No Necesitáis Estar En El Programa De Fortalecimiento Yo Sí Que Una Cosa Que Comentabas Que La Apatía Y La Falta De Participación Necesario Tomar Que Estas Conductas Son Conductas Que Realmente Nos Tienen Que Preocupar Y Muchas Veces No Nos Preocupan Es decir Que Al Final El Foco Lo Estamos Poniendo En Nuestro Bien Estar Bien Tranquilos Y No En El Bienestar De Las Personas Con Discapacidad Y Yo Creo Que Ese Ese Foco Y Ese Enfoque Tendría Que Cambiar En En Los Profesionales En Las Entidades Y En Las Personas De Atención Hacia Las Personas Con Discapacidad Totalmente Lo Comparto No Has Cambio El Nombre No Sé Cómo Te Llamas Perdón Alma Totalmente De Acuerdo Y Ese Es Un Cambio De Concepción Y Además Creo Que Lo Has Decido Muy Bien Como A Nos Nos Interfere Y Nos Molesta Pues Nos Preocupa Y Nos Compacta Mucho En La Vida Yo Suelo Decir Que Si Estamos Hablando De Una Persona De 70 Años Que Ha Trabajado Mucho Y Que Ahora Le Apetece Hacer Poco Pues Bueno Lo Puedo Llegar Hasta Comprender Pero A mí Me Resulta Súper Duro Y Súper Triste Ver A chavales De 20 25 30 Años Con Esa Falta De Hábitos De Motivación De Interés Y Que Al Final Están Lo Que Yo Denomino En Barbecho Pues Están Ahí Pasando El Tiempo Pero Ni Interés Ni Motivación Ni Participación Ni Actividad Pero Bueno Como No Interfiere Como No Molesta Como No Interrumpe Pues Suele Ser El Que Menos Nos Preocupa El Que Molesta Incordia Provoca Desafía Porque Al Final Tiene Interacción Social Hay Entretenimiento Viene Uno Viene Otro Pero El Otro Al Final Pasa Su Vida De Forma Muy Gris Así Que Creo Que También Tenemos Que Intentar Poner El De ACP Es Sobre Todo Que Cale En El Equipo Que Todo El Mundo Lo Vea Como Algo Positivo Que Todos Vayamos A Una Y Que Lo Comiencen A Implementar Que No Lo Vean Como Un Intrusismo Que Yo Tengo Esta Formación Tengo Esta Otra Formación Yo Desde Aquí Intentamos Plasmarlo Como Una Herramienta Más Seas Más Conductual Más Sistémica Exactamente Igual Pero Es una Es una Herramienta Positiva Que Y Nosotros Nos estamos Encontrando Eso La dificultad De que Bueno Pues eso Que Cale En los Profesionales Y Mucho Más También En las Familias Y En ese Sentido Podrías Concretar Un poquito Más Que Es Lo Que Cuesta Que Cale En el Profesional Lo Que Es La Metodología En General Que No Les gusta Ese Enfoque Positivo No Entienden La Parte Del Análisis Funcional O Cuál Sería La Parte Que Crees Que Más Cuesta Que Cale En Los Profesionales Porque Si Somos Capaces De Concretar Y Detallar Que Es Lo Que Cuesta Podemos 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 Estrategias Para Intentarlo Abordar Pero Si No Lo Concretamos Bien Es Complicado Si Bueno Pues Yo Creo Que Es La Puesta En Marcha De Planes El Recoger Sistemáticamente Conducta Para Elaborar Hipótesis Digamos Que Pues El Trabajo Arduo El Tomarte Tu Tiempo De Sistematizar La Conducta Para Posteriormente Hacer El Análisis Y De Ahí Que Salgan Las Hipótesis Etcétera Es Un Poco Pues Lo Complicado Y Lo Tedioso Que Bajo Nuestro Punto De Vista Es Completamente Necesario Pero Bueno Eso Lleva Un Tiempo Muy Importante Y Desde Aquí Nos Estamos Chocando Frontalmente Con Con Sobre Todo Con Nuestros Compañeros En Ese Sentido Bueno Trataremos En La Intentación De Abordar Eso Se Haya Dicho Que Por Un Lado Si Que Hay Investigación Que Lo Avala Y Que Si Quieren Datos Datos Lo Sabría Que Avalan Este Tipo De Intervención Pero Claro Ya Lo Que Me Estás Diciendo Ya No Es Tanto La Intervención Sino Meramente La Propia Utilidad Que Tiene La Recogida De Datos Yo Suelo Decir Ya Está El Psicólogo Pesado Mandándome Registros Porque Muchas Veces También Tenemos Que Mirarnos A Nosotros Y Ver Que Podríamos Cambiar O Mejorar Para Esa Parte La Importancia Que Tienen La Recogida De Datos Porque Tiene Importancia De Recogida De Datos Porque Los Problemas De Conducta Tienen Una Explicación Y Nosotros Tratamos De Buscar Esa Explicación Y Para Buscar Una Explicación Primero Necesitamos Datos Objetivos Que Nos Ayuden A Plantear Hipótesis Que Nos Permitan Una Explicación Si No Tenemos Datos No Podemos Explicar Por ¿Por qué Surgen Esos Problemas De Conducta Y Para Qué Se Tienen Al Final Yo Suelo Decir Que Las Dos Preguntas Clave Que Tenemos Que Responder En La Part De Análisis Son Esas ¿Por qué Se Tienen Problemas De Conducta? Una Explicación Y ¿Para Qué Se Tienen Problemas De Conducta? Una Finalidad Y Eso Es Clave Entender Que Ayudar A Ser Eficaces En El Apoyo Si Realmente Queremos Una Explicación Basadas En Datos Primero Tenemos Que Invertir Tiempo En Recoger Datos Que Nos Permita Encontrar Esas Explicaciones Que Nos Permitan Abordar El Problema Por Tanto Al Final Creo Que También Tenemos Que Intentar Pensar Nosotros Cómo Les Podemos Hacer Ver La Utilidad Que Tienen Los Datos A La Hora Las Necesidades De Cada Una De Las Personas O sea Que Tenemos Que Pensar En Nosotros Cómo Podemos Ayudarles A que Lo Entiendan Mejor Porque Al Final Yo Lo Que Suelo Decir Es Que Una vez Que Lo Entienden Pues Realmente Se Descubre Que Sin Eso No Puede Haber Un Plan Y Que Para Hacer Eso Necesitamos Registros Eficaces Y Cuando La Empieza A Entender La Utilidad Que Tienen Realmente No Se Oponen Tanto A Hacerlo Pero Somos Nosotros Los Que Le Tenemos Que Hacer Ver Esa Utilidad Y Cuál Es Lo Que Nosotros Conseguimos Con Todos Esos Datos Y Al Final No Se Queden En Yo no paro De Mandarte Registros Y Eso yo No sé Ni para qué valen ni qué hacer con ellos No Hay que Hola A mí Me gustaría Comentar Una Cosa Que Me ha Parecido Interesante Que Lo Que Has Dicho De Que No Se Realizan Estudios Cuando Se Da Medicación Antes Durante Y Después De La Medicación Y Creo Que Es Un Problema Que Tenemos Actualmente Y Que En Muchas Ocasiones Empiezan Cuando Son Pequeños Empiezan Con Medicaciones No Funcionan Y Cambian Y Vuelven A Cambiar Y Al Final No Se Sabe Si Es Verdad Que Está Haciendo Efecto O Simplemente Se Están Medicando Y Llega A Una Edad Adulta O Incluso Que Llegamos A Un Estado De Sobremedicación Y Que Al Final No Les Perjudica Y Que Llevan Arrastrándolo Mucho Tiempo Que Se Convierte En Un Problema Que Del Que Cuando Llegan A La Adulta Con Sobremedicación O Yo Por lo Menos Lo Veo Mucho Más Complicado De Resolver Que Cuando Empiezan Cuando Son Pequeños Totalmente Yo Lo Que Creo Que Sucede Es Eso Que Se Van Añadiendo Entonces Cuando Son Pequeños O Adolescentes Pues Toman Una O Dos Pero Algunos Cuando Llegan A Los Treinta A A Mejor Ya Tienen Un Cóctel De Cuatro Cinco Seis O Siete Medicaciones Cada Uno Y Que Muchas Veas Le Preguntas Al Psiquiatra Bueno Es Que Ya No Me Voy a Poner A Quitar Esas Medicaciones Que Le Dio No Se Quien O Que Ya Traía Entonces Lo Que Hacen Es Añadiendo Añadiendo Sin Ser Consciente Realmente De 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 Efectos Secundarios Que Tiene Y Del Poco Efecto Que Tiene En Positivo Porque Si Por Lo Menos Tuviera Efecto En Positivo Diríamos Bueno Por Lo Menos Pero Que Muchas Veces Es Que Ni Lo Tiene Por La Falta De Esa Valoración Que Nos Permita Objetivar Si Realmente Está Teniendo Efecto En El Comportamiento De La Medicación O No Que Se Da No Se Valora No Se Tiene En Cuenta Al Año Se dice Oye Que Sigue Con Problemas De Conducta Pues Le Damos Otra Y Entonces Se Le Añade Otra Se Le Añade Otra Y Al Final Llegan A Determinadas Edades Con Sobremedicación Clara Y Evidente Ok Gracias Alonso Vale Pues Vamos A Seguir Entonces Que Ahora Me Voy A Meter En La Parte De El Modelo Biosico Social Que Era El Que Habíamos Comentado Como Os Decía Una De 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 Las Partes En Las Que La Teoría En La Que Está Basada Este Enfoque Y Que Creo Que Es Clave Para Lo Que Ha Comentado Para Abortar Lo Que Ha Comentado Compañero De Afanes Toledo Es La Atribución Que Hacemos Las Personas A Cual Es La Causa De Las Conductas Desafiantes Vale Antiguamente Lo Que Se Atribuía Era La Persona Tiene El Problema Y Ella Lo Hace Porque Quiere Y Esa Es La Causa Del Problema Todo Esto Ha Evolucionando De Forma Mucho Más Profesional Y Mucho Más Con Una Visión De Mucha Más Calidad Y Actualmente Podemos Decir Que La Forma En La Que Tratamos De Abordar El Entendimiento Sobre Las Causas De Las Conductas Desafiantes Podemos Decir Que Lo Hacemos Desde Un Enfoque Biosico Social Antes He Dicho Que Normalmente La Explicación De Las Conductas Desafiantes No Va A Ser Única Sino Que Va A Ser Multicausal Va Haber Muchos Factores Que Influyen En La Presencia De Conductas Desafiantes Y Desde El Apoyo Conductual Positivo Lo Que Consideran Es Que Estos Factores Los Podemos Encontrar En Tres Áreas Principalmente Nos Podemos Encontrar Factores Biológicos Que Funcionan Como Factores De Vulnerabilidad Que Hacen A La Persona Más Probable Que Tenga Más Probabilidad De Presentar Conductas Desafiantes Pero También Podemos Encontrar Factores Ambientales Tanto Sociales Como Del Entorno Físico Como Del Entorno Metodológico Y Por Supuesto También Que Nos Vamos A Encontrar Factores O Causas Psicológicas O Emocionales Cuando En principio La Gente Cree Que Los Problemas De Conducta Se Tienen Porque La Persona Quiere Podemos Decir Que Este Tipo De Explicaciones No Les Sirven Esto En Rebatir A Esas Personas Que Piensan Que La Gente Tiene Problemas De Conducta Conductas Desafiantes Porque Ellos Quieren Porque Este Enfoque Nos Da Una Visión Para Que Ayudar A Entender Cuáles Son Las Causas Que Realmente Explican Porque Hay Personas Que Tienen Conductas Desafiantes Más Que Otras Por Tanto Creo Que Es Muy Bueno Tener Esta Concepción De Explicación Porque Estamos Atribuyendo La Causa De Los Problemas De Conducta No A La Intencionalidad De La Persona Sino A Una Serie De Factores Externos Que Él Al Final Ni Domina Ni Ha Decidido Y Que Es Más Víctima Que No Realmente El Agresor Podríamos Denominar Este Enfoque Biosicosocial Como Digo Lo Que Plantea Es Que Hay Determinados Factores Que Presentar Problemas De Conducta Tendríamos Factores Biológicos O Médicos Tendríamos Factores Ambientales Sociales O Metodológicos Y Tendríamos Factores Psicológicos O Emocionales Vamos A ir Viendo Cada Uno De Ellos Cuando Hablamos De Factores Biológicos Podemos Decir Que Va A Haber Por Ejemplo Hay Determinados Síndromes Específicos Que Se Suelen Considerar Factores De Vulnerabilidad A Hora De Presencia De Conductas Desafiantes Tanto El Síndrome De Leshnia Como El Cornelia Delance Síndrome De Angelman Prader Dili Suelen Ser Síndromes Que Hacen Más Vulnerables A La Persona De Presentar Conductas Desafiantes Porque Llevan Acarreados Unos Puntos Débiles Unas Limitaciones Dentro Del Perfil De Competencias Que Hace Que Un Tanto Por Cento Elevado De Lógico Sería La Presencia De Determinados Síndromes Hay Algunas Personas Que Meten También El Autismo El TEA Dentro De Estos Síndromes Como Factor De Vulnerabilidad Yo A mí Como Veréis Me Gusta Más Meterlo Dentro De Lo Que Son Los Factores De Vulnerabilidad Psicológicos Emocionales Como Acaban Presentando Conductas Desafiantes Hay Una Relación Todavía Que No Se Tiene Muy Claro Causas Consecuencias Entre Epilepsia Conductas Desafiantes Y Medicamentos Antiepilépticos Hay Medicamentos Antiepilépticos Que Se Utilizan Para Reducir Conductas Desafiantes Pero Hay Otros Antiepilépticos Que Al Utilizarlos Para Reducir Las Epilepsias Realmente Aumentan Las Conductas Desafiantes Es Es Que Que Hay Una Relación Todavía No Comprendida Del Todo Bien A Nivel Médico Pero En Muchas Ocasiones Podemos Decir Que La Presencia De Epilepsias No Controladas También Son Factores De Vulnerabilidad Para Personas Con Conductas Desafiantes Luego Nos Podemos Encontrar Problemas De Salud Física Podemos Encontrar Por Ejemplo Problemas De Sueño Que No Vienen Aquí Indicados Pero Que También Están Cuando Más Problemas De Sueño Tenga Eso Sería Un Factor De Vulnerabilidad A Presentar Más Posibles Conductas Desafiantes O Temas De Dolores Tenemos Que Pensar Que La mayoría De Personas Con Discapacidad Les Cuesta Primero Identificar El Dolor Después Comunicar El Dolor Y Que Una De Causas De Conductas Desafiantes Pueden Ser Del Dolores Difusos O Específicos Incluso En Muchos Casos Se Dice Que Algunas De Las Autolesiones Están Relacionadas Con Dolores De Este Tipo Y Que Funcionan Como Un Refuerzo Negativo Que Las Autolesiones Reducen El Dolor Que Sienten Y Que Por Tanto Al Final Se Autorrefuerzan Y Se Acaban Convirtiendo En Un Comportamiento Automatizado Muy Importante Cuando Veamos La De Evaluación De Las Personas Ir Descartando Posibles Situaciones De Salud Física Problemas Con El Sueño Problemas De Dolores Específicos Difusos Epilepsias Para Descartar Cualquier Posible Factor Que Este Influyendo En La Presencia De Conductas Desafiantes Y Por Supuesto Lo Que Hablábamos Antes El Tema De La Salud Mental Si Además De La Discapacidad Inintelectual Se Desarrolla Algún Proceso De Alteración Tanto De Depresión Ansiedad Trastorno De Estrés Postraumático Trastornos Obsesivos Compulsivos Todos Los Trastornos Psicóticos Relacionados Con La Esquizofrenia También Trastornos Bipolares Cuántas Más Problemas De Salud Mental Podemos Decir Que Más Papeletas Más Vulven Habilidad Presentas A la Hora De Presentar Conductas Desafiantes Por Tanto Vemos Como En El Ámbito Biológico En Ámbito Médico En Ámbito De La Salud En Muchos Casos Son Factores Que Están Haciendo Más Vulnerable A Las Personas Y En Otros Casos Directamente Están Desencadenando Esos Problemas Como Pueden Ser Determinados Dolores Tanto Difusos Como Específicos Luego También Tenemos Que Pensar Que Hay Factores Ambientales Factores Sociales Que También Pueden Funcionar Como Factores De Vulnerabilidad Hay Factores De Vulnerabilidad Históricos Que Podemos Decir Que Funcionan Como Piedras Que Ya Llevas En La Mochila Y Que Han Ido Conformando Tu Personalidad Y Tu Comportamiento Imaginemos Por Ejemplo Experiencias Traumáticas De Pequeños Situaciones De Abusos Tanto Abusos Sexuales Como Abusos En Cole Con El Tema De Bulling Que Hay Bastantes Entornos Familiares No Muy Adecuados Chavales Que Han Estado Viviéndose En Entornos Residenciales Por Ejemplo En Acogida Desde Pequeños Podemos Decir Que Esos Factores De Vulnerabilidad Que Hacen Más Probable La Presencia De Conductas Desafiantes Pero También Tenemos Que Pensar En Otros Factores De Vulnerabilidad No Tan Históricos Como Esos Sino Factores De Vulnerabilidad Más Actuales Hemos Dicho Al Final Que Los Entornos En Los Que Nos Desarrollamos Pueden Ser Entornos Que Fomentan Hábitos Positivos De Comportamiento O Que Favorecen La Aparición De Conductas Desafiantes Por Tanto Si Yo Estoy En Un Entorno Metodológico En El Cual Estoy Haciendo Actividades Poco Ajustadas A Mis Competencias Poco Ajustadas A Mis Intereses Que No Son Significativas Ni Funcionales Para Mí Entornos Que Fomentan La Pasividad El Aburrimiento Este Entorno Tipos Hoteles De Las Residencias De Las Que Hablamos Podemos Decir Que Son Entornos Que No Favorecen El Bienestar Emocional No Favorecen La Consecución De Logros Personales Y Mejor La Calidad De Vida Y Por Tanto Son Entornos Que Son Caldo De Cultivo De Conductas Desafiantes Cuantas Menos Oportunidades De Lección De Comunicación Falta De Apoyos Visuales De Anticipación Podemos Decir Que Estos Serían Todo Factores De Vulnerabilidad A Nivel Ambiental Actual Ya No Son Factores Históricos Sino Que Son Factores Actuales Que Hacen Que Sea Más Probable La Presencia De Conductas Desafiantes Cuando Nos Desarrollamos En Entornos De Este Tipo Vale Porque Muchas Veces Le Presentemos Las Actividades Que Le Presentemos Lo que Le Ofrezcamos Y Muchas Veces Lo Aceptan Lo Toleran Yo no Se Si por Ese Proceso De Institucionalización Pero Podemos Decir Que Son Muy Conformistas Y En Cambio Hay Algunas Personas Que No Son Tan Conformistas Que Realmente Lo que Quieren Es Una Vida Rica Motivante Hacer Cosas Que Dentro De Lo que Cabe Me Interesan Tener Una Vida De Participación De Actividad En El Que Pueda Elegir Y Pueda Decidir Y Ser Actor Principal De Mi Vida Y Esas Personas Son Las Que Presentan Conductas Desafiantes Yo Muchas Veces Digo Que Yo creo Que Si Estuviera En ese Ámbito Probablemente Sería De Los Que Yo tuviera Conductas Desafiantes Por Ese Inconformismo De No Aceptar Y No Tolerar Que Me Estéis Ofreciendo Una Vida Gris Una Vida Pobre Una Vida Aburrida Sin Actividades Significativas Personalizadas Sin Fomentar Mis Relaciones Sin Darme Oportunidades Para Elegir Para Decidir Yo Creo Que Sería De Los Que Sería Inconformista Y Probablemente Podría Presentar Conductas Desafiantes Porque No Estaría Quizás Contento Con Ese Tipo De Entornos No Les Es Suficiente O Realmente Se Van A A A Presencia De Conductas Desafiantes Y Hay Que Y Tratar De Evolucionar Hacia Entornos Que Fomenten Otro Tipo De Bienestar Emocional Y No Tanto La Pasividad El Aburrimiento La Despersonalización O La Falta De Motivación Por Lo Que Hago En Mi Vida En Personas Por Ejemplo Entornos Que No Cuidan Los Estímulos Sensoriales Los Estímulos Físicos Podemos Decir Que Es Un Caldo De Cultivo De Conductas Desafiantes Es decir Cuando Tenemos Una Persona Con TEA Que No Es Capable De Tolerar Determinados Entornos Con Ruidos O Determinados Entornos Excesivamente Ajetreados Pues La Estimulación Sensorial Excesiva Podemos Decir Que Es Muy Probable Que Se Vaya Asociar A Descontroles Emocionales Sin Cambio Nos Podemos Encontrar Lo Contrario Cuando Tenemos Entornos Demasiado Vacíos Con Falta De Estimulación Lo Que Estamos Generando Al Final Es Que Las Personas Busquen El Entretenimiento De Otra Manera Y Lo Una De Las Estrategias Es Entretenerme Socialmente Pues Voy A molestar A este Voy A picar A este Porque Tengo Ganas De Interaccionar No Tengo Herramientas Sociales Que Me Permitan Relacionarme De Manera Adecuada Y Encima Como Tengo Un Entorno Muy Vacío Muy Pobre Que No Me Genera Motivación Interés Y Me Genera Aburrimiento Mi Forma De Entretenimiento Será A través De La Interacción Alta De Estimulación Y De Interés Y De Ofrecer Oportunidades Y Cosas Motivantes Pues Al Final Son Caldo De Cultivo De Conductas Desafiantes Ya Sea O Por Búsqueda De Autoestimulación Y Conductas Repetitivas Y Poco Funcionales O Por La Búsqueda Del Entretenimiento Social A Través De Interferir Molestar Provocar O Llamar La A Los Compañeros Como Forma Entretenimiento Social El Entorno Social Hemos Dicho Que Es Muy Relevante El Cómo Nosotros Nos Relacionamos Con Las Personas Podemos Estar Enseñando Desenseñando Comportamientos El Trato Que Tenemos Hacia Las Personas Puede Ser Totalmente Un Elemento Diferenciador En La Presencia De Conductas Desafiantes Cuando Utilizamos Un Trato Demasiado Agresivo Vejatorio Con Gritos Con Menosprecio El Enfoque Negativo Del Piloto Automático Que Decíamos Antes De Centrarnos Solo En Lo Negativo Para Regañar Para Reconducir Para Castigar Para Decir Que Lo Han Hecho Mal Para Volver A Corregir Hay Estudios Que Dicen Que Entidades Que No Tienen Buena Calidad En Los Apoyos Las Personas Que Presentan Conductas Desafiantes Reciben Un 70 80 Por De Interacciones Negativas Eso Lo Para Criticarle Para Corregirle Para Castigarle Para Amenazarle Con Castigarle Para Gritarle Es decir Al Final Cuando No Tenemos Formas Adecuadas De Apoyar Cuando No Reflexionamos En Nuestra Forma De Relacionarnos Con Las Personas Y Ponemos El Piloto Automático Puede Que Al Final Lo Que Hagamos Es Centrarnos Totalmente En Lo Negativo Regañar Y Eso Realmente Está Demostrado Que No Genera Mejores Comportamientos Que Un Enfoque Que Solo Está Basado En Esa Parte Negativa Lo Que Va A Generar Va A Ser Más Frustración Va A Generar Menos Confianza En La Relación Va A Generar Menos Cercanía Y Probablemente Más Conductas Desafiantes Yo Hay Muchas Veces Esto Sobre Todo Me Lo En Las Personas Que Tienen Hay Puntos Débiles A Esta Parte Negativa Me Encuentro Muchas Veces Que Personas Con Conductas Desafiantes Tienen Comportamientos Totalmente Diferentes Con Unas Personas Que Con Otras ¿Vale? Con Unos Profesionales Que Con Otros Y No Solo Es Porque Uno Le Ponga Límites Y Otro No Sino Que En Cuando Solo Me Centro En Lo Que Hace Mal En Regañar En Castigar En Decir Todo Lo Que Hace Mal Al Final Es Bidireccional Y Lo Que Va a Recibir También Va a Ser Eso Porque Podemos Decir Que El Apoyo Más Adecuado Será El Al Final Aunque Creamos Que Esa 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 Forma Que Culturalmente Nos Han Enseña Para Manejar Conductos Desafiantes Realmente Va A Ser Totalmente Contraproducente El Otro Día Escuchaba Yo A Un Formador En Este Ámbito Del Apoyo Conductual Positivo Que Me Me Gusto Lo Que Dijo Si El Castigo Realmente Fuera Tan Eficaz Las Personas Que Peor Se Portan Son Las Que Mejor Se Deberían Portar Porque Son A Las Personas Que Más Se Ha Castigado Sistemáticamente Desde Que Son Pequeños Tenemos Que Entender Que Centrarnos Únicamente En Castigar Y En Esa Part Negativa Con Personas Que Realmente Tienen Conductas Desafiantes Son Herramientas Y Estrategias Que Tienen Un Desarrollo Muy corto Y Por Tanto No Van A Tener Realmente Eficacia Con Este Perfil De Personas ¿Vale? Como Digo Los Estilos De Apoyo Muy Verticales Directivos Tampoco Van A Ayudar Y Por Supuesto Pobo Interés O Afecto Hacia Las Personas A Las Que Apoyamos Tampoco Va A Ser Un Entorno Que Proteja A La Persona De Presentar Desafiantes Al Revés Es Un Factor De Vulnerabilidad Para Que Personas Con Un Perfil De Este Tipo Al Final Presente Más Conductas Desafiantes De Las Que De 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 Otro Tipo De Entorno En Otro Tipo De Contexto Y Luego Por Último Tendríamos También Los Factores Psicológicos O Emocionales Yo Suelo Decir Que Factores Biológicos Puede Que Tengan O Pueden Que No Pues Hay Personas Que Tienen Epilepsia Y Hay Otros Que No La Tienen Pero No Más De Sueño Y Otros Que No La Tienen O Lo Mismo Con El Entorno Ambiental Hay Personas Que Han Tenido Una Infancia Complicada Un Entorno Familiar Que No Le Ha Dado El Afecho El Apego O Los Modelos Adecuados De Relación O Que Han Vivido En Entornos Residenciales U Otros Que No Por Tanto Ese Tipo De Factores De Vulnerabilidad Pueden Aparecer O Pueden Que No En La Mayoría De casos Si Que Acepta Cambios No Tiene Manías Además Es Tranquilo Reflexivo No Presenta Impulsividad Ni Hiperactividad Y Además A Nivel Emocional Es Seguro Tiene Una Buena Autoestima Y Demás Podemos Decir Que Es Muy Poco Probable Que Presente Conductas Desafiantes Siempre Que Nos Encontremos Conductas Desafiantes Vamos A Encontrar Algún Punto Débil Dentro Del Perfil Psicológico Emocional Y Cuantas Más Dificultades Tenga En Estas Áreas Más Probabilidades De Presentar Conductas Desafiantes Por Supuesto Que La Falta De Habidades De Comunicación Es Uno De Los Factores De Vulnerabilidad Más Relevantes Si Yo No Tengo Una herramienta Con la Que Puedo Expresar Lo Que Quiero Lo Que Va Suceder Que Utilizaré Las Conductas Desafiantes Para Comunicar Lo Que Deseo Lo Que No Deseo Solo Hay Que Pensar En Un Bebé De Ocho Meses Cuando Tiene Sueño Llora Y Cuando Tiene Hambre Llora Cuando Tiene Dos Años Y Desarrolla Lenguaje Utiliza El Lenguaje O Los Gestos Para Comunicar Lo Que Quiere Pero Si A los Dos Años No Desarrolla Lenguaje Nadie Le Enseña Sistemas Alternativos De Quiere Cuando Las Rabitas No Le Funcione Pasará Las Agresiones A las Autogresiones Porque Él Tiene Necesidad De Poder Expresar Lo Que Quiere Lo Que No Quiere Y Si Nosotros Como Entorno No Somos Capaces De Dotarle De Algún Sistema Alternativo De Comunicación Es Lógico Que Utilice Conductas Desafiantes Como Forma De Poder Comunicar A Los De Que Quiere O La Falta De Habilidades De Interacción En Personas Que Tienen Ganas De Relacionarse De Interaccionar Con Otros Pero No Tienen Muchas Habilidades Sociales Pues Muchas Veces Su Forma De Entretenimiento Social Será La Que Hemos Comentado Antes Te Molesto Te Pincho Te Te Digo Algo Que Sé Que Te Pica Porque Me Gusta Relacionarme Pero Ni Yo Dispongo De Habilidades Sociales Ni Y Luego Tengo Otro Factor De Vulnerabilidad Que Mi Entorno Ni Me Enseña Herramientas Comunicativas Ni Me Enseña Habilidades De Interacción Sociales De Juego Y Por Tanto Al Final Las Necesidades No Cubiertas De Las Personas Van A Generar Conductas Desafiantes Pues Si Tengo Una Necesidad Comunicativa No Cubierta Tengo Un Problema De Conducta Para Expresar Lo Si Quiero Si Tengo Ganas De Relacionarme Interaccionar Con Los Demás Si No Tengo Habilidades Sociales Utilizaré Las Conductas Desafiantes Para Lograr El Entretenimiento Social Es Es decir Que Al Final Es Obvio Que Cuanto Se Tienen Dificultades En Determinadas Áreas Hay Más Papeletas Más Probabilidades Presenta Más Vulnerabilidad A La Presencia De Conductas Desafiantes Y Que Vamos A Sensivo Compulsivo O En Algunas Personas Con Discapacidad Que Presentan Más Rigidez Que Otras Podemos Decir Que Son Más Vulnerables A La Presencia De Conductas Desafiantes Cuando Se Rompa Un Ritual Cuando No Le Dejen Hacer Una Manía Cuando Algo Que Tenía En La Cabeza No Ha Salido Como Esperaba No Es Que Le Apetezca Tener Es Que La Rigidez Que El Comportamiento Le Impide Tolerar Eso Lo Mismo Nos Va A Con La Interactividad Con Las Alteraciones Sensoriales Y Por Supuesto También Con Temas Emocionales Yo Esto Me Lo En En Este Perfil De Chicos De Inteligencia Límite Discapacial Que Han Intentado En El Ámbito Ordinario En El Escolar Y Demás Y No Ha Ido Bien Y Muchos Al Acaban A Centro Ocupacional O En Un Con Educación Especial Y Eso Que Han Hecho Con Ellos Del Acoso Del Bullying Lo Hacen Con Otros Compañeros Suyos En El Centro O Ya Son Personas Que No Se Han Sabido Adaptar Fracasos A Nivel Social Han Tenido Problemas Para Relaciones Han Sentido Rechazados Han Sentido Acosados Y Por Tanto Al Final Eso Genera Unas Piedras En La Mochila Emocional Que Luego En Muchas Ocasiones Acaba Saliendo Como Conductas Desafiantes Por Tanto Yo Suelo Decir Que Los Otros Factores De Vulnerabilidad Puede Que Estén O Pueden Que No Pero Estos Siempre Siempre Van A Estar Algún Punto Débil Dentro Del Perfil Psicológico Del Perfil Emocional Casi Siempre Nos Lo Vamos A Encontrar Y En Muchas Ocasiones Vamos A Ser Capaces De Relacionar Los Diferentes Conductas Desafiantes Con Un Punto Débil Dentro Del Perfil Psicológico Dentro Del Perfil Emocional Por Tanto Evaluaciones Importantes En Este Ámbito Serán Claves Para Poderlo Determinar Ok Esta Además Creo que Lo Tendréis Que Apuntar Bien Como En Esta Semana Hasta La Siguiente Sesión Solo Va A Haber Una Semana La Tarea Que Os Voy A Mandar Va A Ser Más Cortita Y En El Fondo Va A Ser Pensar En Una Persona Y Pensar En Los Factores De Vulnerabilidad Que Presenta Yo Suelo Decir Que Para Que Los Profesionales Seamos Más Empáticos Con Las Personas A Las Que Apoyamos Si Encontramos Factores De Vulnerabilidad Que Nos Ayudan A Explicar Las Conductas Desafiantes Nos Van A Ayudar Mucho Más A Ponernos En Su Lugar Y A Huir De Atribuciones Típicas Que Se suelen Hacer Es Que Es Un Caprichoso Es Que Siempre Quiere Para Esta Semana Será Pensar En Una Persona Para Intentarse Más Empáticos Con Ella Y Que Todos Los Profesionales Seamos Capaces De Pensar Cuáles Son Todos Los Factores De Vulnerabilidad Que Presenta Que La Persona Ni Ha Decidido Ni Ha Elegido Ni Nada Y Que Son Los Que Realmente Nos Ayudan A Explicar Por Qué Es Más Probable Que Esa Persona Presente Esos Factores De Vulnerabilidad Y Luego Ya En La Semana Siguiente Trataremos De Evaluar Más El Entorno Y El Contexto Que Ya Será Una Tarea Un Poquito Más Larga Y Como Vamos A Tener Más Tiempo Entre Sesión Y Sesión Sí Que La Podréis La Podréis Realizar De Manera Adecuada ¿Vale? ¿Alguna Duda Con Los Factores De Vulnerabilidad Y De Más No Ok Pues Ahora Vamos a Ver El Inicio Nos va A Mucho Más Al Inicio De La Parte De Los Entornos De Apoyo De Alta Calidad De Acuerdo Que Hemos Dicho Que Es Uno De Los Procesos O Estrategias Básicos Y Esto Será En Lo Que Más Vamos A Focalizar Cuando Hagamos La Implantación En Los Centros Por Un Lado Vamos A Ver Cómo Podemos Adaptar A Ajustar El Entorno Para Dar Un Apoyo De Mejor Calidad Y Luego Cómo Se Tiene Que Hacer El Proceso De Apoyo Conductor Positivo Cuando Tenemos Una Persona Con Conductor Desafiantes Para Hacerlo De La Forma Más Eficaz Y Correcta Posible Serán Las Dos Patas Del Proceso De Implementación Una De Ellas Será Generar Entornos De Apoyo De Alta Calidad Que Es Lo Que Vamos A Iniciar Ahora Necesitamos Ajustes En El Entorno Social En Entorno Físico Y En Entorno Metodológico Que Promuevan Bienestar Emocional De Las Personas Cubriendo Necesidades Y Ofreciendo Oportunidades Esa Sería La Clave De Lo Que Significaría Ajustar Los Entornos Para Dar Un Apoyo De Calidad Entender Los Tres Niveles El Social El Metodológico Y El Físico Y Cómo Primero Tenemos Que Hacer Una Buena Evaluación De La Persona Que Nos Permita Entender Cuáles Son Sus Necesidades No Cubiertas Sus Intereses Como Sus Fortalezas Y Cómo Podemos Ofrecerle A lo Largo De Su Día De Su Semana De Su Vida Actividades Que Le Permitan Cubrir Esas Necesidades Que Le Permitan Cubrir Intereses Sueños De Vida Intenciones Y Que Fomenten Bienestar Emocional Y De Esa Manera Sea Menos Probable Que Aparezcan Las Conductas Desafiantes Y El Más Importante De Todos Al Principio Será El Entorno Social Hemos Dicho Y Me Parece Relevante Por ejemplo Lo Que Ha Comentado El Compañero Allí De Toledo Que Hay veces Que Cuesta Que La Gente Entre En La Dinámica A Mí Esto Me Parece Lo Más Importante De Todo Es decir Si No Somos Capaces De Crear Una Cultura Por El Que Todas las Personas De Un Mismo Servicio De Una Misma Entidad Realmente Entienden Las Conductas Desafiantes De La Misma Manera Toda La Parte Técnica De Proceso Que Viene Después Va A Dar Igual Esta Es La Parte Inicial Más Importante Que Sin Esta Todo Lo Que Viene Después No Tiene Mucho Sentido Y Es Intentar Cambiar Los Prejuicios Los Valores Las Actitudes Y Las Atribuciones Que Tenemos Las Personas De Apoyo Sobre La Causa De Las Conductas Desafiantes Si Nosotros No Entendemos O Cambiamos Esa Parte De Los Prejuicios Valores O Atribuciones Va A Ser Muy Difícil Que Cambiemos La Forma En Que Los Profesionales Apoyan A Las Personas Y Hemos Dicho Que El Estilo De Apoyo De Interacción Como Nos Relacionamos Con Las Personas Va A Ser Clave Para Mejorar Su Comportamiento Pero Para Que La Gente Los Profesionales Cambien Su Forma De Apoyar Primero Tienen Que Cambiar Su Forma De Entender Las Conductas Desafiantes Tendríamos Que Pensar Que Habría Dos Formas De Entender O De Interpretar Las Causas De Las Conductas Desafiantes Y Esto Es Algo Que Tenemos Que Intentar Abordar Para Cambiar Culturalmente La Mente De Todos Los Profesionales De La Entidad Una Perspectiva Sería La Perspectiva Negativa Antigua Más Clínica De La Conducta En La Que Partimos De La Base De Que La Persona Es Un Problema Vale Podemos Decir Y Esta Perspectiva Parte De Un Pensamiento Un Prejuicio Una Atribución Inicial Que Él Podría No Tenerlo Que Es Un Caprichoso Que Quiere Conseguir Lo Que Le Da La Gana Que Es Que En Su Casa Le Han Dado Todo Lo Que Quería Y Entonces Ahora Hace Lo Que Quiere Que Él Podría Portarse Bien Pero No Lo Hace Porque No Quiere Es decir Hacemos Atribuciones Internas A Las Causas Del Comportamiento Él Tiene Problemas De Conducta Lógicamente La Psicología Ha explicado Desde hace Muchos Años La Relación Que Hay Entre Los Pensamientos Los Sentimientos Y Las Conductas En Función De Lo Que Nosotros Pensemos Así Nos Vamos A Sentir Y Así Vamos A Actuar Si Yo Parto De La Base De Que Lo Hace A Propósito De Que Él Podría Comportarse Bien Pero Elige Comportarse Mal Lógicamente Si Yo Me Enfrento A Una Conducta Desafiante De Esa Persona El Sentimiento Que Se Me Va A Generar Va A Ser Un Sentimiento Relacionado Con El Enfado Sentirme Enfadado Sentirme Picado Y Sentirme Retado Y Si Yo Me Siento Enfadado Picado Y Retado Lo Más Probable Es Amenazar Con Castigar Amenazar Con Retirar Algunas Cosas Que Le Gustan Es decir El Enfoque Negativo Que Como Digo No Ayuda A Solucionar Las Contas Desafiantes Pero Al Final A Los Profesionales Tampoco Nos Ayuda Mucho Estar Todo El Día Así Con Estas Emociones Negativas No Genera Buen Clima En La Relación Entre La Persona Que Apoyamos Y El Profesional Pero Que No Quiere Que El El Eso Y Por Tanto Ya Viene Esta Rueda Podemos Decir Que Antiguamente Era Muy Típico Que Se Pensara De Esta Manera Las Entidades Pero Poco A Poco Han Evolucionando Aunque Si Que Es cierto Que En muchas ocasiones O Queda gente O Queda Grupos Gente Que Una Perspectiva Positiva De La Conducta Que Parte De La Base No De Que La Persona Sea Un Problema Sino Que Partimos De La Base De Que La Persona Tiene Un Problema Si Yo Creo Al Final Si La Forma De Entender Los Problemas De Conducta Lo Que Esta Persona No Tiene Los Problemas De Conducta Porque Ya Quiere Sino Que Por un lado presenta Muchos Factores De Vulnerabilidad Ya Sean Biológicos Ya Sociales Ya Sean Psicológicos Emocionales Que Ha Tenido Vida Complicada Y Que Además De Tener Esos Factores De Vulnerabilidad El Entorno Ha Ido Reforzando Manteniendo Esas Conductas Desafiantes Y No Le Hemos Ido Dando Otras Alternativas Pues Si Yo Al Final Creo Que La Causa De Sus Conductas desafiantes No Es Entornos Que No Han Sabido Dejar De Reforzar Conductas Desafiantes Y Enseñar Otras Habilidades Pues Lógicamente Cuando Yo Me Enfrento A Una Conducta Desafiante El Sentimiento Que Se Me Va a Generar Va a Ser Diferente Va a Surgir Un Sentimiento Más De Preocupación De Empatía De Tratar De Buscar Que Sucede Cuando Me Enfrento A Una Conducta Desafiante ¿Y cuál Creo Que Será La Función Y ¿Qué Punto Débil Dentro Del Perfil Psicológico Creo Que Podría Explicar Esto ¿Y cuál Habrá Sido El Desencadenante ¿Qué Podría Ofrecer La Próxima Vez En Esta Situación Para Que No La Monte ¿Cómo Podría Cambiar La Tarea Que Estamos Haciendo Para Que Sea Menos Probable Que La Próxima Vez Me Tengo Que A Búsqueda De Soluciones Y Para Buscar Soluciones Primero Tenemos Que Buscar La Causa O Los Factores Que Realmente Lo Explican ¿Cuál Es La Función Cuál Es El Desencadenante Cuáles Son Esos Factores De Vulnerabilidad Esos Van A ser Los Datos Que Realmente Nos Permitan Hacer Un Plan De Apoyo Conductual Positivo Que Reduzca Las Conductas Desafiantes De Intentar Entender Por qué Le Está Sucediendo Eso Y En Base A Eso Si Que Proponer Un Plan Por Tanto Al Final Creo Que Es Muy Importante Que Toda La Entidad Todos Los Trabajadores Cambien La Perspectiva Negativa De La Conducta Hacia Una Perspectiva Positiva Si Esto Nos Hemos Lograr Cambiarlo Va A Ser Muy Difícil Que Utilicemos Las Estrategias Que Plante Reforzar Ayudar Valorar Los Esfuerzos Adaptaciones Todo Lo Que Plantea Como Estrategias Proactivas Y Preventivas Si No Cambiamos Primero La Forma En Que La Gente Tiene Entender Las Causas De Las Conductas Desafiantes No Vamos A Ser Capaces De Que La Gente Apoye De Una Manera Diferente Positiva Y Eficaz A Las Personas Y Aquí Lo Único Que Necesitamos Cambiar Es La Atribución A Las Causas Huir Aquí Por Ejemplo Irnos A Esta Parte Positiva De La Derecha Es Más Fácil En Personas Que Tienen Determinados Síndromes Como Veíamos Antes Tiene Obsesión Con La Comida Entonces Bueno Somos Más Comprensivos Pero Por Ejemplo En Personas Que Tienen Menos Necesidades De Apoyo Ese Perfil De Personas Con Más Cuesta Irnos A Este Lado Positivo Y Ese Es El Que Siempre Nos Seguimos Creyendo Que Lo Hace A Propósito Que Lo Hace Porque Quiere Que Si Tiene Habilidad Para Venir Al Centro El Solo Como No Va A Ser Capaz De Controlar Su Conducta Pues No Hay Personas Que Con Menos Necesidades De Apoyo A Nivel Intelectual Y Con Ese Perfil Retador Negativista Que Es Con El Que Más Cuesta Irnos Hacia Ese Lado Yo Creo Que Este Es El Primer Cambio Cultural Que Se Tiene Que Generar En Las Entidades Y Que Sin Este cambio es Muy Difícil Generar los Siguientes Y Este Aquí es Donde Me Me Que Tuviéramos La Este Ámbito Cómo Creéis Que Atribuyen Los Profesionales La Causa De Las Conductas Desafiantes Si Creéis Que Hay Con Determinadas Personas Con Las Que Es Más Fácil Ponernos En El Lado Positivo Porque Tienen Más Necesidades De Apoyo Porque Tienen Algún Tico De Síndrome O Tienen Algún Tema De Salud Mental Que Ya Nos Hace Ser Más Comprensivos Empáticos Y En Cambio Con Otras Que Cuesta Mucho Cambiar Esa Mentalidad En Los Profesionales Que Me Comentáis De Esta Parte Que A mí Me Parece Tan 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 Importante Como Punto Palanca A partir Del Cual Se Tiene Que Generar Lo Demás Si En Esto No Hay Cambio Todo Lo Que Viene Después Tiene Poco Sentido Estos Últimos 10 Minutos Vamos A Reflexionar Sobre Esta Parte Que A vosotros Os Lo Parece Si Creéis Que Ya Está Alineada La Entidad Y Los Trabajadores Con La Perspectiva Positiva O Si Creéis Que Todavía Hay Margen De Mejora Hola Fanes Toledo Si Nosotros Estaba Comentando Justo Ahora Mismo Que Es Más Difícil Para Muchas Personas Cambiar La Atribución Justo En Perfiles De Discapacidad Intelectual O Cuando Le Presupones Unas Competencias Que Luego Realmente Cuando Evalúas Y Conoces No Tiene No Comprende Tanto Como Parece No No Tienen Las Habilidades Que Parece Es Más Difícil Hacer Una Atribución Positiva Que Las Personas Con Grandes Necesidades De Apoyo Porque Tiene Muchísimas Dificultades Y Muchísimas Necesidades Pues Ahí es Más Fácil Hacer Atribución Pero Justo Lo Estabamos Comentando Cuando Lo Has Dicho Tú Que Es Muy Difícil Hacer Atribución Positiva Cuando Cuando Necesidades Son Menos Porque Yo Creo Que Si No Hacemos Una Buena Evaluación De Las Personas Si No Conocemos Realmente Su Perfil Pues Atribuimos Unas Capacidades Y Unas habilidades Que Luego No Pero También Tienes Que Pensar Que Incluso Aunque Las Tengan Es Es decir Imagínate Que Tenemos A Una Persona Que Se Le Pasa A Una Prode Intelectual Y Que Le sale Inteligencia Límite Pero Eso No Quiere decir Que Todas Sus Habilidades Estén Ahí Tenemos Que Tengo Un Problema Emocional De Baja Autoestima Que Hace Que No Sea Capaz De Tolerar Que Mis Compañeros Me Rechacen O Que Sienta Que Se Están Riendo De Mí Yo Puedo Tener Buen Nivel Intelectual Pero Eso No Quiere Decir Que Todo Mi resto De Habilidades Esté Ahí Tenemos que Entender Que Hay Personas Que Pueden Tener Ciertas competencias En Cognitivas Pues No Le Sean Suficientes Para Poder Reducir Su Rigidez Mejorar Su Autoestima O La Falta De Baja Tolerancia A La Frustración Por Ejemplo Entonces Al Final Ese Perfil De Evaluación Lo Que No Tienes Que Permitir Es Entender Cómo Son Todas Sus Habilidades Y Pueden Tener Unas Áreas Aquí Arriba Y Otras Aquí Abajo Y No Pensar Capaz De Tolerar Que Se Lo Hagan O Que Él Se Sienta Rechazado Que Se Equivoque Delante De Los Demás En Algo Por Muy Buenas habilidades Intelectuales Que Tenga Entonces Con Eso Son Con Los Que Más Nos Cuesta Y Con Los que Más Esfuerzo Tenemos que Hacer Son Muy Relevantes Muchas Gracias Irene ¿Quién Más Nos Comenta Experiencias En Su Servicio Entidad Hola Buenas Tardes Hola Buenas Yo Creo Que Aparte De Lo Que Ha Dicho La Compañera En Mi Caso Yo Trabajo En Un Servicio De Apoyo Extenso Y A mí Me Parece Una De Las Claves El Tiempo De Intervención Sobre El Que La Persona Está Actuando Si El Trastorno De Conducta Se Produce De Forma Prolongada En Tiempo Durante Muchos Días Muchas Semanas Muchos Meses Al Final Somos Humanos Y Acabamos Quemándonos Y Aparecen Este Tipo De Pensamientos Este Tipo De Atribuciones Yo Veo Que En Mi Servicio Se Ha Hecho Mucho Esfuerzo En Pro Del Apoyo Conductual Positivo Pero Veo Que Cuando Las Alteraciones De Conducta Se Prolongan En Tiempo Empiezan A Aparecer Este Tipo De Pensamientos Y Algo Que Me Preocupa Más Que Se Contagia Entre Los Compañeros O Entre Las Personas De Apoyo Si A alguien No se Le había Ocurrido A la Persona Que Si Tienes Al Al Alguien Que Te Está Haciendo Este Tipo Atribuciones Pues Empiezas A Pensar Que Tipo De De Acciones Es Por Algo Personal Y Hasta Mi Persona Y No Como Grito De Ayuda O Otro Tipo De Llamada De Auxilio De La Persona Con Discapacidad Porque Algo No De Cuadre Personalizamos Con el Tiempo Si Encima Te lo Tomas A nivel Personal Pasamos Un Paso Más Adelante En el Fondo No Es Solo La Atribución Sino Que Encima Creo Que Es Hacia A mi Por Ser Yo Y No Hacia Otros Y Lo Que Has Comentado Pilar También Me Parece Muy Relevante De Lo Que Significa El Ir Creando Esa Cultura En Positivo Como Hay Veces Que Se Nos Va Al Revés Y Como Se Nos Crean Pequeños Grepúsculos De Esa Cultura En Negativo De Esa Visión Negativa Que Es Totalmente Contraproducente Para Lo Tenemos Que Ser Empáticos En El Bienestar Emocional De Los Trabajadores Y Personas De Apoyo Directo Y Cómo Tenemos Que Intentar También En Medio Plazo Ser Flexibles Seguir Diversificando Los Apoyos A La Gente Que Va Apoyando A Personas Con Más Necesidades De Apoyo En Conducta Que No Sean Siempre Las Mismas Que Se Varíen Porque Es Natural O Humano Acabar Saturado De Apoyar A Personas Con Tantas Necesidades De Apoyo En Conducta Y Por Tanto El Distribuir Esa Carga De Apoyo Cada Cierto Tiempo Realmente También Es Algo Importante Porque Cuidar El Bienestar Emocional De Los Trabajadores Es Clave Y Es Entendible Que Cuando Estás Mucho Tiempo De Manera Constante Apoyando Una Persona Con Estas Dificultades Pues Al final Pudieran Tener Este Consecuencias De Artazgo Y De Ya Empezar A Buscar En Atribuciones Que No Son Lo Ideales Yo Suelo Decir Que Esto Es Como Con Las Conductas Desafiantes De Las Personas Con Discapacidad Cuando Antes Seamos Capaces De Detectarlo Más Fácil Es De Atajarlo Cuanto Más Tardemos En Detectar Tanto Las Conductas Desafiantes Como El Hartazgo De Los Profesionales El Miedo La Frustración Más Complicado Va a Ser Que Lo Podamos Abordar Entonces Que Desde La Entidad También Tengamos Claro Acciones Y Estrategias Para Favorecer El Bienestar Emocional De Los Trabajadores Redistribuir La Carga Del Apoyo A Personas Con Conductas Con Más Necesidades De Apoyo Y Detectar Lo Buenas Tardes Hola Buenas Me Estás Oyendo A A Vale Perfecto Bueno Mi Compañera Y Yo Estamos En Asturias Y Pertenecemos A Una Entidad Trabajamos Con Personas Con Discapacidad Intellectual Concretamente Nosotros Trabajamos En Una Residencia Estamos Pasando Un Trago Muy Mal Ahora Mismo Porque Somos Apagafuegos Y Somos Un Poco Reactivos Pero Claro Nosotros Estamos Pasando Un Poquitín Mal Nosotros Chavales Que Tenemos Son Personas Adultes Discapacidad Intellectual Y Grandes Necesidades De Apoyo Muy Grandes Son Personas Que No Se Comuniquen Con Nosotros Que No Tienen Noguaje Verbal Entonces Nos Resulta Super Complicado Trabajar Con Ellos No Tenemos Problemas De Agresividad Sino Más Bien De Pues Eso De Falta De Motivación De Empatía Y Nos Resulta Muy Complicado Quizá Más Adelante En Otra Sesión Aprendemos Alguna Cosilla Pero Si Con Lo Mismo Estamos Un Poco Uff Que Mal Nos Estás Dejando Que Bien Que Bien Lo Que Nos Estás Diciendo Pero A la Vez Como Estamos Quedando De Mal A Gusto Por Eso Porque No Siempre Nos Parece Que Cuando Hacemos Algún Tipo De Formación Las Personas Con Discapacidad Interlectual Que Atendemos Nosotros Con Tanta Necesidad De Apoyo Que De Alguna Manera Se Comunique Claro Siempre Siempre Sabemos Lo Que Está Pasando Pero Yo Y Mi Compañera No Podemos Preguntar A Persona ¿Cuál Es Tu Sueño En La Vida Que Quieres Hacer Tú Porque Es Que No Nos Vamos A Responder Nunca Y Partimos Un Poco De Que Están En Una Residencia Cuando Seguramente Que Por Ellos Y Lo Que Creemos Que Ellos Quisieran Que Hiciéramos Pero Claro Hay Una Parte Muy Grande Que No Sabemos Cómo Hacer Sabemos Que Una Persona Pues Ahora Mismo Si Tenemos Una Chica Que Nos Preocupa Un Poquitín Porque Me Te Una Conducta Que Ver Lo Que Está Pasando Por Qué Por Qué Y Jolina Lo De Los Sueños Es Importante La Calidad De Vida Muchísimo Que Desarrollen El Proyecto De Vida Para Nos Dice Importantísimo Pero Lo Estamos Haciendo Siempre Desde Nuestro Punto De Vista Porque Ellos Nunca Nos Dicen Lo Que Quieren Con Lo Estamos Apagando Fuegos Y Madre Mía Madre Mía Dinos Positivo Por Favor O Sea Que Es Yo Antes Te Decía Que Es Lo Habitual Si No Intentamos Hacer Un Cambio De Forma Consciente Lo Que Nos Sale Es Ser Reactivos Porque Es Como Nos Han Educado Culturalmente O Sea Que Dentro De Lo Que Cabe Es Lo Normal Hasta Que Entráis En Procesos Como Estos En Los Cuales Dices Uy Pues A A Hay Hay Otra Forma Y Conscientemente Vamos A Intentar Cambiarlo Pero Que Lo Normal Es Que De Manera Natural Salga La Parte Reactiva Entonces Eso Sería La Parte Más Centrada En Lo Que Es Conductas Desafiantes Y Luego En La Otra parte Dices Pues Por Supuesto Que Personas Con Más necesidades De Apoyo Es Todavía Mayor Reto Para Los Profesionales Poder Dar Esos Apoyos Personas Para Ser Capaces De Interpretar Sus Comportamientos Para Saber Que Les Gusta Que No Les Gusta Que Les Gusta Más Que Les Gusta Menos O Que Les Disgusta Porque Al Final Será La Familia Y Vosotras Como Personas Con Las Que Tengáis Que Saber Si A Esta Persona Le Gusta Más Hacer Actividades Fuera Del Centro Que Dentro Con Que Persona Está Más A Gusto Cuáles Son Los Indicadores Que Nos Hacen Ver Que Una Actividad Que Le Propuesto Le Gusta Más Que Otra Que Miradas O Que Estilo Tiene Con Las Personas De Apoyo Con Las Que Se Siente Más A Gusto Y Con Las Que Menos Porque Al Final Somos Nosotros Los que Vamos A Tener Que Identificar En Función De Sus Respuestas Cuáles Son Sus Intereses Sus Gustos Sus Disgustos Y Con Las Cosas Que La Podemos Hacer Más Félix Entonces Es Un Reto Mucho Mayor Que En Personas Que Sí Que Te Lo Pueden Comunicar Pero Por Supuesto Que Lo Podemos Hacer Al Final En Este Caso El Grupo De Apoyo De Esta Persona Tiene Que Ser Gente Que Realmente La Conoce Muy Bien Tanto Desde Concluir Que Actividades Le Gustan Más Que Le Gustaría Hacer Con Que Personas Le Gustaría Estar Más Es decir Que Al Final Sois Vosotras Las Que Tenéis Que Identificar Vosotras Su Familia Personas Que Sean Cercanas Y Que La Conozcan Las Que Tenéis Que Interpretar A Ella A Través De Sus Comportamientos Cuáles Son Sus Intereses Sus Sueños Sus Gustos Y Por Supuesto Que Es Un Reto Mucho Mayor Que En Personas Que Tienen Mejor Habilidades También Tenemos Que Intentar Dotar De Sistemas Alternativos De Comunicación A Estas Personas Que Aunque Tengan Muchas Necesidades De Apoyo Yo Suelo Decir Que El único Prerequisito Que Necesita Una Persona Para Aprender Una Herramienta Comunicativa Es El Interés Hacia Algo Con Que Tenga El Ser Nosotros Los Que Interpretamos Lo Que Le Gusta Y Lo Que No Le Gusta En Función De Su Comportamiento Y Las Personas Que Más La Conocen Y La Quieren Y Luego Por otro Lado No Cejar En Dotar De Sistemas Alternativos De Comunicación A Personas Aunque Tengan Muchas Necesidades De Apoyo Muchas gracias Soledad Pero Vamos Que Es Un reto Totalmente De Vale Pues Si Nadie Quiere Comentar Nada Más Son Las Seis Pedro No Se Si Estás Por Ahí Si Te Veo Ahora Tienes Alguna Cosa O Te He Preguntado Que Si Tienes Alguna Cosa Que Comentar O Cierro Nada Si No Simplemente Me Escucháis Me Escucháis Bien No Si Me Escucháis O No Si Se Te Escucha Vale 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 Pues Nada No Simplemente Pues Deciros Que Nos Encontramos La semana Que Viene Que Intenteis Hacer La Tarea Que Que Os Ha Comentado Alfonso Que Es Una Tarea Que Bueno Pues Que Para Avanzar El Próximo Día Y Para Que Apliquéis El Conocimiento Que Hoy Hemos Recibido Pues Es Fundamental Y Que Nosotros A lo largo De las Semanas Vamos A enviar Un Enlace A la Grabación De Esta Clase Y La Presentación Vale Para Que Podáis Distribuirla A vuestros Compañeros Compañeras De la Asociación De La Entidad Y Que Podáis Hacer Partícipes A todos De Este Conocimiento Creemos Que Es Muy Importante Que No Sea Solamente La Formación De Unos Cuantos Hacer Cambios En La Estructura De La Entidad En La Estructura De Los Servicios En Las Formas De Hacer Lo Que Puede Propiciar El Cambio Entonces Si Que Os Pedimos Que Lo Difundáis Todo Lo Que Podáis Y Que Hagáis Partícipes A Todo El Mundo Y Que Un Poco Pues La Conducta De Cuál Puede Ser El Origen Que Puede Explicar Parte De Esa Conducta Así Que Por Mí Eso Sería Todo Y Despediros Y Muchas Gracias Alfonso Por La Explicación Y Nos Vemos En Una Semana Buenas Tardes Chao Chao Buenas Tardes Teas Tardes 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 Tardes